A ver, estimados, tenemos acá en sala ocho participantes en total. Vamos conversando, vamos presentándonos y unos minutitos para que se sigan sumando ya. A ver, ¿quién les habla? Es un amigo más de ustedes, Daniel Santander Choque, minero de profesión. Involucrado ya en la actividad minera, con más de 22, 23 años ya estamos en la actividad minera. En la especialidad también de seguridad, con una maestría en seguridad y salud minera. Yo bastante agradecido, primeramente con Dios y con todos los presentes, por permitirme llegar a ustedes. Digo esto porque analizando el recorrido que uno tiene como experiencia en la actividad minera, me siento bastante bendecido. He podido, empecé en la minería, he podido elaborar en minería artesanal, pequeña minería, mediana minería, gran minería, minería a tajo abierto también. En refinería, comparto a la docencia, hoy en día, en mi alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Minas. Involucrado en el tema de seguridad, en la docencia. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Bastante bendecido, me siento. Hoy vamos a compartir un tema de vital importancia. Sí, de vital importancia porque la especialidad de seguridad es el soporte en la actividad minera y en las diferentes actividades. Puntualmente, justo que vamos a ver el día de hoy, el hiper-C. El hiper-C es el eje, la columna vertebral de un sistema de gestión de seguridad. Sí, es la columna vertebral. A ver, ¿qué más les puedo decir? He sido, les repito, he sido parte de los 18 auditores que hemos modificado el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En la actividad minera. hemos modificado para el del 0.55 al 0.24. Más de un año se hizo el estudio a nivel nacional en todo el país. hoy en día es el 0.23 del 2017. Pero en post que se vuelva a modificar se va a volver a modificar, jóvenes. Ciertas cosas están cambiando pero de una u otra forma con modificación o sin modificación siempre aplicamos el hiper con C o sin C siempre se ha aplicado el hiper hoy en día hiper C repito el hiper es el eje vertebral de todo sistema de gestión de seguridad es la parte más importante me atrevería a decir yo solamente se basa en el manejo en el buen manejo en la buena evaluación de la matriz de seguridad en el en la actividad minera es la matriz de 5 por 5 en el buen análisis manejo pero antes hay que saber y tener bien en claro el poder identificar los peligros que es peligro y que es riesgo reconociendo bien el peligro y los riesgos a los que se expone vamos a poder obtener una buena matriz un buen resultado se va a poder minimizar el riesgo muy bien el curso es de vital importancia vamos a hacer lo más dinámico vamos a participar también vamos a dar un pequeño break me ponen sobre aviso por favor son 6 hora y media una hora y cuarto vemos me ponen sobre aviso 6 7 7 y cuarto para hacer un pequeño break y luego continuamos ya repito el el curso es de vital importancia en cualquier actividad no solamente en la minería en cualquier actividad el hiper la aplicación del hiper es de muy muy importante si en toda gestión vamos a a ver jóvenes vamos a ver acá vamos ya estamos acá vamos a confírmeme por favor se aprecia toda la pantalla ¿no? se aprecia por favor ¿me pueden indicar? respondanme por favor porque yo he puesto en pantalla completa no no se ve ah no se aprecia ya ya gracias gracias entonces vamos a compartirlo ya vamos a compartirlo entonces esta no se aprecia acá yo lo tengo como que si se aprecia ya en este caso ahí se logra apreciar la pantalla es el el curso lo estoy proyectando se aprecia dice módulo de identificación de peligros evaluación de ríos y su medida de control ¿se aprecia? si si se mira no la pantalla completa pero si se mira si 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 se aprecia porque voy a ir bajando si voy a ir bajando o sea en este caso por ejemplo voy a ir bajando voy a ir bajando de esta manera si se aprecia ¿no? eso es lo que quiero que para que me lleven la ilación si si el pdf perfecto ya muchas gracias muchas gracias vamos a ver vamos a conversar a ver ¿de qué se trata? este curso es la base de todo sistema de gestión es la base fundamental la base fundamental de todo sistema de gestión de seguridad es el poder elaborar un buen hiper el poder obtener identificar todos los peligros en la actividad en la tarea que vamos a ejecutar el identificar todos los peligros significa que vamos a hacer un hiper de línea base y el que identifiquemos los peligros solamente en la tarea o ahí donde tú vas a trabajar en esa actividad en ese punto donde tú vas a trabajar significa ser un hiper continuo pero identificar todos los peligros de la unidad minera todos los peligros significa elaborar un hiper de línea base que quede claro estos son tipos de hiper hiper de línea base que identifica a todos los peligros de la unidad minera pero identificar los peligros en in situ en el punto donde vas a lograr o la tarea que vas a desempeñar ahí aplicamos el hiper o hacemos el hiper continuo ya hay una gran diferencia el hiper continuo va a haber situaciones en las que vamos a tener que aplicar el hiper específico hoy en día ya reemplazado por el ATS ya está ¿qué significa? hay una cuando lleguemos a esa parte vamos a profundizar pero quiero que se entienda el eje de todo sistema de gestión de seguridad es el hiper C es el eje fundamentalmente nosotros laboramos en una actividad de alto riesgo la minería dentro de la escala o la evaluación de seguridad a nivel mundial la minería o trabajar en minería está catalogada de grado 7 está catalogada de grado 7 de grado máximo para que se den una idea trabajar en oficina es de grado 0.5 y trabajar en minería es en la actividad minera es grado 7 es el máximo para que se hagan una idea ya un momentito un momentito a ver a ver vamos a continuar y si estamos en una actividad donde el riesgo el riesgo el riesgo de la actividad minera es el riesgo más alto el catalogado más alto pues pues con mucha más razón debemos de aplicar bien nuestro hiper se tiene que aplicar de la mejor manera miren quienes hablan diferentes tipos de trabajo hemos tenido la oportunidad de de hacer o llevar a cabo a través del ministerio fiscalizaciones debemos de saber o lo tenemos claro que a las unidades mineras siempre se va a hacer dos auditorías al año cada seis meses se les hace una una fiscalización llego sin ermín y llevo a cabo las auditorías las tradicionales fiscalización ya llegó uy bueno va a tener que hacerlo lo primero que vamos o lo primero que se evalúa es el hiper ahí vamos qué tan qué tan bien o qué tanto están cumpliendo en la identificación de sus peligros una vez que ya identificamos el peligro lo evaluamos y lo minimizamos esa minimización viene a ser las medidas de control antes era hiper sin C hoy es con C por eso empecé diciendo hiper con C o sin C siempre hemos controlado ahora ya formalmente ya es hiper con C hiper C muy bien ahí vamos a antes a ver quiero verificar acá cuántos somos exactamente ya muy bien estamos a ver bienvenida señorita carol charló bienvenido cristian cristian díaz señorita edict señorita paulina mercedes pío pío lópez y rené castro ya pregunto así pregunta abierta dentro de los presentes habrán tenido la oportunidad de involucrarse en la elaboración de un hiper de línea base de todos los presentes alguien habrá tenido la oportunidad de involucrarse en la elaboración de un hiper de línea base díganlo si abiertamente o lo responden o por chat a ver voy a revisar chat por chat también puedo decir si hay alguien por favor díganmelo si ya más o menos voy a tener una idea a ver por favor no me responden ni por chat bueno asumo en todo caso que no se ha tenido la oportunidad ¿por qué les digo esto? ¿por qué empiezo preguntándoles? para salud creo que respondieron a ver vamos a ver rené haya ya gracias hijo gracias 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 perfecto sí te agradezco cualquier cosa vamos a me vas a ayudar enriquecer la sesión vamos a hacerlo lo más dinámico y lo más dinámico significa conversar entiendo y a las damas tal vez no sé las damas presentes si tienen la dicha de ser madres es un feliz de la madre no es una fecha especial pero como es en la actividad minera no es un rubro o es una actividad en la que no para este tipo de industria puede ser tu cumpleaños navidad lo que sea en siendo una fecha especial tampoco estamos practicando eso para adelante sé que es un día especial pero si hay alguna mamá acá en el grupo si tiene la la dicha de ser mamita un feliz día de la madre vamos a hacer la sesión lo más práctico y simpático ya entonces ya ya tengo entendido que nuestro amigo René se ha podido participar o ha elaborado un hiper de línea base pues me puede me va a dar fe René que el hiper de línea base es el eje fundamental la columna vertebral de todo el sistema de gestión de seguridad en una determinada empresa sí es la base no hacemos el hiper de línea base bastante probable que vengan las sorpresas o los eventos no deseados les comento un hiper de línea base no bien realizado te conlleva a los accidentes por ética no puedo mencionarlo pero tengo el caso estoy llevando el caso de un de un de un de un caso de un accidente mortal en la unidad minera pero este accidente mortal ha sido por la ingesta de bebida o sea del alcohol metílico eso que el año hasta el año pasado seguíamos todavía con por el tema del COVID nos echábamos en las manos ya y podíamos entrar entraron al comedor personal del comedor no ha visto que habrán pensado que se le habrá cruzado por la mente y se ha tomado ese alcohol le echaron gaseosa y lo han tomado esto es el cumpleaños de una de una de las trabajadoras y se lo han tomado a raíz de esto fallece una persona el hecho que falleció una persona a raíz de haber ingerido este alcohol metílico es un alcohol industrial llegan al comedor y revisan su hiperce y se da cuenta la autoridad competente que no habían elaborado bien su hiperce y por lo tanto basándose en eso con las pruebas fehacientes basándose en eso imponen y levantan una sanción primeramente administrativa y toda sanción administrativa en el fondo viene a ser una multa primeramente esta multa ha sobrepasado el millón de soles levantando las observaciones respondiendo a las observaciones y lo imputado al comedor no puedo decir el nombre ni qué unidad minera fue pero se logra bajar a más de medio millón pero aún así la multa es fuerte por acá ya en su momento voy a ver después del break voy a compartirles para poner el caso y ustedes vean cómo Zunafil le está imponiendo una multa de más de medio millón solamente multa por el hecho que encontró en el IPER una mala evaluación miren a veces espero no se caiga en ese error qué error el copy pay sí comprobó que habían copiado ese IP y por lo tanto en ese aspecto no no tuvieron piedad les pusieron la multa el involucra que van a tener que pagar la multa solamente por esa parte indiferente a que encuentren otras cosas y estamos en ese plan estamos en ese plan en nuestra parte nos han contratado nosotros estamos del lado del comedor y del otro lado está Zunafil si alguien quería a ver alguien quería participar creo si adelante nomás adelante hola alguien quería participar creo lo pueden pueden participar nomás yo estoy acá con pantalla completa pero si ya le decía que o sea por eso es de vital importancia elaborar bien el hiper de línea base ese es el eje de todo el sistema de gestión que quiere decir si han comprobado que se ha copiado ese hiper de línea base que significa que no ese hiper de línea base no es adecuado a la empresa y por eso que ha venido o ha incurrido en error y ha ocurrido el accidente mortal basándose en eso les impusieron la multa muy independiente de otras cosas que si no la llegan a levantar acumulan la multa pero si se han podido levantar otras observaciones otras no conformidades le llaman los auditores así se le llama cuando no encontramos algo que que cumple de acuerdo a la norma le llamamos no conformidades y estas no conformidades si no se levantan en los plazos determinados se convierten en multas o sea primero es en algo una observación si una observación administrativa de no levantar esa observación administrativa ya se convierte en una sanción económica o sea una multa se va sumando se han podido levantar todas las observaciones pero más no se ha podido demostrar el hiper se que bueno ha tenido un error después le digo este es el curso de vital importancia el hiper se de línea base es el saber o es identificar todos los peligros de la unidad si hablamos de una empresa minera de toda la unidad minera si hablamos en este caso que les menciono del comedor identificar todos los peligros del comedor si hablamos y bueno dependiendo podemos hablar del sistema de gestión de seguridad de una empresa especializada de un tercero de un contratista como podemos hablar de algún proveedor el hiper se de en este caso del comedor puede ser el hiper se de de los señores de que están en carita vigilancia y así de transporte miren el hiper se que ha ocurrido acá en en el sur dos veces acá con el grupo inmaculada creo que ocurrió no sé corríganme esto que en el transporte cuando bajaba si bajaban de días libres y bueno hubo un accidente que lamentablemente hubo pérdidas de vías humanas no han sabido elaborar bien su hiper se de línea base acá en en esta unidad minera que ha habido un accidente mortal hace poco pocos días en mina no en la zona quina huanca quina ahí en arequipa claro en quinoa algo de quinoas llana quinoa algo de algo por ahí no lamentablemente ahí tengo entendido que el de la concesión es una una amistad un tal samaniego lamentablemente el gerente es su hermana virginia y hasta donde tengo entendido porque quienes habla es quienes habla también bueno me olvidé en la presentación quienes habla yo presido la asociación peruana de seguridad y salud del trabajo y por eso que tenemos ciertas informaciones muy independiente de otras cositas y y bueno conocemos esta información nos dicen que toda una guardia completa se ha ido no es directamente de la empresa no son de los titulares al parecer son de terceros con una contrata pero igual señores no han elaborado bien no han elaborado bien su hiper c ahora el titular tampoco se salva no no ha sido mi persona ha sido el tercero entonces no 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 también involucra pero todo viene de no haber elaborado bien su hiper c de línea base es que quede bien claro lo que les estoy comentando no han sabido elaborar bien su hiper c de línea base a ver vamos a ver cuántos tenemos acá a ver a ver a ver acá son ya sí sí tenemos acá a ver a ver a ver voy a a ver voy a programar tiempo tiempo Muy bien, vamos al inicio entonces. Entonces, primeramente, tenemos que tener bien en claro qué es el peligro y qué es el riesgo. Teniendo claro eso, podemos hacer maravillas en el análisis de la matriz Cideliper. La matriz que utilizamos es la 5x5. No es la única, ojo, puedes encontrar matrices más exigentes. 9x9, que generalmente lo utilizan los laboratorios. En la actividad minera nosotros, nuestra norma, nuestro reglamento, nos habla de la 5x5. En construcción vas a encontrar la 3x3. Pero hoy en día, en su reglamento, el decreto supremo 011 del año 2019, en el Ministerio de Trabajo, también consideran la de 5x5. Al parecer, la de 5x5 es un poquito más, obviamente, es más exigente que la de 3x3. Pero no es la única. Y podemos encontrar otras matrices más exigentes. Ya, vamos a ver, vamos a avanzar ahora sí, un poquito. Ahí vamos a avanzar un poquito más rápido. A ver, a ver. ¿Qué nos dice? Acá nos dice. ¿Cuál es el objetivo del curso? Diferenciar claramente, como le decía. Tienen que saber. Debemos de tener bien claro qué es peligro y qué es el riedo. Después se dice familiarizarse con el significado. Ya, perfecto. ¿Qué más? Saber identificar los peligros. A ver, vamos a ver. Ya. Ya dice. Saber identificar los peligros en su trabajo. Claro, hablar los riesgos asociados a su trabajo. Determinar los medios de control y entender cómo se realiza en un pérsico. Sí. Generalmente, lo que más practicamos es el hiper-c continuo. Eso es lo que practicamos bastante. El hiper, la línea base, generalmente, lo elabora de los jefes hacia arriba. Y el hiper continuo lo elaboramos la gran mayoría. Desde el colaborador o el trabajador, desde el peón, el más bajo, hasta el cunetero, hasta, bueno, elaboramos el hiper continuo. Hasta los gerentes lo guían. Pero el hiper de línea base lo hace staff. Generalmente, el área o el departamento de seguridad no lo elabora tampoco. Lo manda a hacer a consultoras. Y nosotros, por ejemplo, en consultoría, le elaboramos el hiper de línea base. Le hacemos, uff, es extenso, es extenso. Sigamos. ¿Cuál es la base legal? Nos habla de la ley 29783. Sí. ¿Qué es la ley 29783? Es la ley de seguridad y salud y trabajo. Es la ley madre. O sea, no hay otra norma, no hay otra ley por encima de esto. Y si hay decretos supremos, para los diferentes rubros o actividades para la minería, hoy, el decreto supremo es el 023 del año 2017. Pero decreto supremo, pero ley es una sola, la 29783. Les hablaba, esto es del año 2017, les hablaba, para el rubro de construcción es el decreto supremo, el 011 del año 2019. Terra, Ministerio de Trabajo. Pero esta ley está por encima. La ley está por encima de todo decreto supremo. ¿Y qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice. Dice, la ley de seguridad y salud del trabajo tiene como objetivo promover, claro, una cultura de seguridad en los reglas. Dice, el empleador debe adoptar un enfoque del sistema ejecutivo de la organización. Y es quien asume liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. Sí, el empleador es el que asume esto. Dice, hábito de aplicación. O sea, esta ley se aplica en todos los sectores económicos. Sí, la ley 29783 se aplica en todos los sectores. No estoy en minería, solo en minería. No, señor. Se aplica en todos los rubros. Ah, yo soy minero, pero estoy trabajando en la construcción. También se aplica ahí. No, yo soy minero y estoy trabajando, a ver, en, no sé, se me viene a la mente, en otro rubro. Pero en el área de seguridad tú tienes que considerar la 29783. La base legal nos habla, reglamento de la ley, modificaciones, sí, hay ciertas modificaciones. La base legal, el reglamento, mire, de la ley 29783 tiene su reglamento. ¿Y cuál es su reglamento? El decreto supremo 005. La ley 29783, sí, se promulga en el año 2011. Al año siguiente, en el año 2012, se promulga su decreto supremo. ¿Cuál es el 005? ¿Pero qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir? Para todos, jóvenes, en general, señorita, jóvenes, todos buenos. Cada vez que ustedes quieran aprender una ley, yo les sugiero que vayan y busquen cuál es su reglamento. ¿Por qué una ley? Para que se promulgue y para que se tenga que cumplir tiene que haberse promulgado también su reglamento. Si una ley no tiene reglamento, no, está todavía en falta. Cuando ya sale su reglamento, ahí ya, empiezan a exigirlo. O sea, su reglamento fue en el año 2012, a partir del año 2012 ya se empieza a exigirlo. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el reglamento? O sea, si bien es cierto, la ley, la jerarquía está por encima, pero acá hay algo favorable. Toda ley tiene su reglamento. Yo te sugiero, te pido que leas su reglamento, su reglamento. Ojo, porque la ley hasta los propios abogados al leerla le da sueño, no entiendo, pero el reglamento, el reglamento te habla de la ley, te habla de la ley, pero tú lo vas a entender. ¿Por qué? Porque te lo da todo masticadito. Todo te lo da masticadito para que tú nomás lo hicieras. El reglamento te lo da todo masticadito para que tú nomás así lo pases. Lo pasas. ¿Me dejo entender? Entonces, a partir de ahora, no vayas solamente a la ley, a leer la ley. No, buscas tu reglamento. Ya, a ver, ingeniero, que quiero yo he hablado de la ley ABC. Yo te digo una cosa, lee su reglamento de esa ley ABC. Miren, la tal ley XYZ. Perfecto, yo te digo, lee su reglamento de esa ley XYZ. ¿Y por qué? Porque ahí está bien explicadito. Mastico, como dice así con comazanitas, tipo que le hagan ejemplito con naranjitas, mazanitas, para que todos se entiendan. Ah, ya, ahora sí. Ya, hijo, entonces ya sabes. ¿Quieres aprenderme la ley 29.83? Léeme su reglamento. ¿Ya? El reglamento está explicadito. ¿Estamos? Y eso es en general para cualquier norma. ¿Vas a la ley? No, hijo, ve a su reglamento. Y ahí lo vas a entender mejor. ¿Ya? ¿Qué dice? El empleador debe adoptar un enfoque en el sistema de gestión en el área de seguridad y salud y trabajo. Y es quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. Claro. El reglamento de implicación se aplica para todos los sectores, para todos los sectores. Ahí está en amarillo. Para todos los trabajadores y funcionarios del sector público o privado. Sí, público o privado. Va a ser legal. Decreto de operación 005 modificado ya. ¿Qué más? Acá dice, a ver, a ver, artículo 77 de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley. La ley. ¿Qué nos dice el artículo 57 de la ley? Sin embargo, creo que por acá había el artículo 57. No sé, a ver, vamos a ver. No sé si por acá. No, no, no ha habido. Más abajo, entonces vamos a ver el artículo 57. A ver, el artículo 57. No, no hay. Ya dice, artículo 77. Como ya lo previsto en el artículo 57 de la ley, o sea, el hiper es elaborado y actualizado periódicamente sin exceder el plazo de un año. O sea, en cristiano, ¿sabes qué? El hiper de línea base, como te estaba diciendo, es el que va, es el que identifica los peligros de toda la unidad minera. Ese hiper de línea base dice que se tiene que actualizar, se tiene que actualizar una vez al año mínimo. O sea, ese hiper lo vamos a a revisar cada año. Ah, está bien, sí, pero falta mejorar esta parte, le aumentas. No, esta parte ya caducó, esta parte lo sacas y lo mejoras, lo corriges. Estamos, no lo digo yo en el artículo 77, dice, dice un año por el empleador, o sea, la empresa, el titular, la mina, de realizada en cada puesto de trabajo, sí, como por ejemplo el profesional competente en consulta con los trabajadores, sí, es cierto, y los representantes del comité, su comité, y bueno, sí, sí, es cierto, cada año se revisa, se actualiza, estamos, el hiper de línea base. Muy bien, sigamos. Este curso, toda actividad cuenta corriendo. Sí, este curso, ¿por qué? Porque va a identificar todos los peligros y todo peligro viene de la mano con un riesgo. Viene de la mano, viene, viene así, así amarrado, así, ya, 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 convive. Todo peligro. ¿Y qué es peligro? Pero solo usted, hasta que me, ya, ya, mire, ya, ya, ¿qué es peligro? Ya, peligro es todo, hijo, escucha, todo aquello que te cause daño. ¿Qué te va a traer? A ver, todo aquello que te cause daño, mejor, todo aquello, sí, grábalo, que puede ser visible, no visible, o en desarrollo. Sí, pero grábalo, sí, todo aquello que me cause daño. Ya, tú, varón, tú, 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 cuando estás escuchando, tú tienes ahí, ¿no? Una pareja. Ya, hoy día, justos, conseguí una parejita. Tú, señorita, dama, mamá, o dama, ya, mujer, tiene su pareja. Aplica, pues, tu hiper. Ah, me ha dicho que el hiper es, perdón, aplica tu hiper para que sepas si es peligro o no. Ah, pero me ha dicho que el peligro, ¿qué es? Todo aquello que te cause daño. ¿Te causa daño o no te causa daño? No sé, solamente tú sales. ¿Te causa o no te causa daño? No sé. Solamente tú sabes. Me dejo entender. Acá, por ejemplo, ponen ejemplos, ¿no? Al cruzar la pista, así, todo, mire, todo tiene un riesgo. Todo, todo, todo. En la vida siempre asumimos los riesgos. Son los retos que tenemos que superarlos. Tenemos, desde pequeños, tenemos miedos a veces hasta en la pista. Tenemos que vencerlos. Y después ya aprendes, ¿sabes? A cruzar la pista. Acá dice cruzar la pista, conducir un vehículo, viajar en el, o sea, todo tiene un riesgo. Todo. Subir por una escalera. Miren, señores, yo he subido por este tipo de, es más, de los presentes, que somos mineros, estamos en la actividad minera. Quienes hablan, soy minero, les he dicho, ¿no? Yo subía para hacer las inspecciones. Subía, sí, a las chimeneas. Acá hay una escalera y gato, por lo menos, y es escalera. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de subir con puntales, así, están los puntales cruzados y toda una soga, y con la soga nomás subíamos. Sí, agarrado de la soga y, trepados. Acá es una escalera, está más sencillo. El simple hecho de subir nomás, te involucra o te conlleva un riesgo. ¿Y qué pasó? Mientras yo subía, ya estaba el supervisor de seguridad en la mina. En la parte alta, en la parte alta estaban trabajando y habían, eran subniveles y estaban reparando, estaban jóvenes reparando la llanta del buggy. Le habían sacado la llanta del buggy y bajo un movimiento que, al estar trabajando con la perforadora, la pata de apoyo de la perforadora, la máquina perforadora, de la yacle, patinó, botón, y en eso que bota, avienta la llanta del buggy, la llanta del buggy, esa llanta del buggy, que tiene toda la llanta y sus ejes ahí. ¡Uy! Se cayó. Yo estaba subiendo, señores. ¿Sabes dónde ha caído esa llanta? Ese uno de los ejes, uno de los ejes, esos de los pernos, a caer de punta. Cayó en mi casco. Y de ahí ha rebotado y cayó hacia abajo. Entonces, cuando yo terminé de subir, los señores que estaban trabajando en la parte alta, asustados me miraban. Sí, ingeniero. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo le dije, sí, sí, todo bien. Yo me había caído. Ni sabía qué me había caído. Yo pensé que era un banquito que me había caído porque sentí un golpe y pasó, pero ni vi qué era. ¿Qué había pasado? Me había caído en el protector acá en el casco me había caído la llanta. ¡Uy! Pero en punta, en la punta. No, no, tal vez la llanta como tal y como cayó en punta y ustedes saben que el protector es semi redondo, semi, ¿no? Semi elíctico, ¿no? Una elíctice. Chocó y rebotó y bajó. No me cayó la llanta, la parte del jeve en seco, no me cayó, pues si no me golpeé y me desnuca y me tumba. Y tal vez no me desnuca, pero el hecho que me hace caer ya ya fue, fue la historia. Entonces, miren, el simple hecho de subir, tú no sabes, se puede prender un pequeño banco, muchas cosas, se puede, puede pasar muchas cosas. Es por eso por acá subir por una escalera, ¿ves? Desinstalar una línea eléctrica, ingresar a un espacio confinado, trabajar en Minasutra. El simple hecho que tú vas a trabajar a Minasutra, ya hay un riesgo, ya estás involucrando en riesgos. O sea, te va, vas a ganar tu dinerito, vas a ganar mejor que lo del mercado, porque tu vida está en riesgo, por eso te pagan un poquito más. Por eso te pagan un poquito más, no te pagan un poquito más porque tú eres José o eres Carlos o la señorita Milagros o la señorita, no sé, el nombre que sea, María, no, Juan, no, no, te pagan porque tu riesgo es mayor y por eso te pagan más. Pero ojo, ¿por qué este curso? Se aplica en todas las actividades, en todo, se aplica el hiper, grábense señores, grábense, para todo, todo, hay que ganar, para todo se aplica el hiper, vamos bajando. No es absolutamente seguro, sí, esta lista es interminable y cubre cada aspecto de su vida diaria, sí, para diferentes, mira, dice acá se aplica el hiper en el fútbol, cruzando la pista se aplica el hiper, ahí están instalando, instalaciones eléctricas, se aplica el hiper, a ver, te vas a la discoteca, tienes que aplicar el hiper, te vas a sitios que no debes de ir, haces cosas que no debes de hacer, aplica tu hiper, pues, si no te van a venir sorpresas, cositas que no debes de hacer, por prevención, por prevención, aplica tu hiper, y te va a ir bien, te va a ir bien, no te va a venir el domingo 7, el viernes 13, y sorpresas, no, no, aplica tu hiper, para eso hay protección, ¿ves? Sí, ¿y qué es el peligro? Como ya le dije, es todo aquello que te hace daño, hijo, ya, pero, a ver, ya, en otra, de otra forma, en otras palabras, lo que vas a leer en los libros tradicionales es esto, es una fuente, situación, o acto que puede ocasionar daño, sí, una fuente, o energía, o sea, el alto potencial de energía, bueno, ya, ya, la fuente, máquina en operación, ejemplo, la situación, trabajos que requieren realizarse, a tres metros de altura, claro, y el alto, usar baldes como base de trabajo, sí, sí, miren, miren, esto, esto no es inventado, esto no es chancado, como dicen, no, miren, miren, acá un balón, acá al costado, uno, dos, y veo acá tres, tres balones, tres a tres son seis, y acá al medio, siete, siete balones, ya, y cuántas veces se ha visto, de que medio que se inclina esta moto, y el peso le vence, y lo saben por ahí volando los balones, pero lo, lo hacen, lo hacen, ya, sigamos, cómo se, cómo se identifican los peligros, fácil, yo te he dicho, yo te doy una frase, no dice ahí, pero grábatelo, o escríbelo, todo aquello que te causa daño, que es peligro, todo aquello que te causa daño, ojo, repite, todo aquello que te causa daño, visible, o invisible, o en desarrollo, ya, acá dice, es la fuente, ya fuente, puede estar relacionada con distintos, tipos de energías, sí, la mecánica, cinética, potencial, eléctrica, una gama de energías, ejemplo, la roca suelta, porque acumula, mira, de energía, dice, potencial almacenada, en base a la altura, tú sabes que mientras más altura, más daño te va a cocinar, entonces, es la roca, es el peligro, es, tiene una energía, una fuente, y acumulable, ¿no?, energía ahí, ya, mientras más altura, está acumulando más, el otro cable pelado, energía eléctrica, sí, la situación, relacionado, en la circunstancia, encuentran, por ejemplo, la máquina perforadora, en el taller, versus máquina perforadora, trabajando, oye, la máquina, es un peligro, toda máquina, a vapor, perdón, a motor, o bueno, a vapor, ayer está, sí, ayer también estaba con un curso dictando, espero que se me ha quedado, se terminó el vapor, pero sí, toda máquina, y el acto, lo que tú haces, lo que tú haces, ese es el peligro, lo que tú haces, un peligro, pero lo que tú haces, lo que no debe de hacer, lo que haces mal, en pocas palabras, el trabajador dobla la guardia, ¿cómo vas a doblar la guardia?, no, pero jefe, mire, me pidió, yo estaba cabeceando, pero en esa cabeceada, tú eres operador, medio que pestañas, y te llevaste a alguien, ya lo mataste, ya lo partiste, porque vas con la cuchara, por delante, o, tú mismo te puedes matar, porque un impacto, operador de scud, va con la cuchara, y choca, y al cable eléctrico, no lo ve, el cable eléctrico, es grueso, esos rojos, ahí se queda pegado, ahí se electrocuta, ¿cuántos he visto esos casos? Acto, acción rutinaria, o unos rutinares, que un trabajador realiza, que implica cierto nivel de riego, sí, sigamos, ya, antes de entrar a peligro, hay tipos de peligro, jóvenes, a ver, a ver, con la sinceridad que ustedes saben, alguna duda, alguna inquietud, estimado Diego, guerra, alguna duda, alguna inquietud, Diego, tu micrófono está apagado, Diego, activa tu micrófono, por favor, Diego, uy, caramba, uy, caramba, 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 vamos a hacer las cosas simpáticas, por aplicando el IPER, es un riesgo, el alumno, a ver, es un riesgo que, que solamente esté, active nomás, pero no está presente, señorita Carol, ¿me copia? Vamos a pasar lista, señorita Carol, su micrófono está desconectado, sí, sí le escucho, muchas gracias, señorita, gracias, porque yo sé que el estar presente, es un sacrificio, muchas, charló, o Ramos, estamos, tu micrófono también está desactivado, por favor, Ramos, ¿me copias? ya, muy bien, el siguiente, joven, Cristian, Cristian, ¿me copias? tu micrófono está apagado, activa lo hijo, Cristian, hola, 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 Cristian, Cristian, muy bien, Cristian, hola, hola, Cristian, ¿me copias? ¿me copias? creo que Diego sí pedí su participación, estimado Diego, ¿me copias? ¿tu micrófono está desconectado? creo que antes me, ¿yo Diego? sí, hola, hola Diego, ¿me copias? señorita Edith, señorita Edith, buenas noches, ¿su micrófono está desconectado? no, ah, ok, muchas gracias, muchas gracias señorita Edith, muchas gracias, no hay problema, acá, ¿quién más? mi estimado George Guerreros, mi estimado George, ok, gracias hijo, perfecto, no hay problema, y señorita Nayeli, señorita Nayeli, ¿me copia? su micrófono creo que estaba desconectado, señorita Nayeli, voy a ver por el chat, por el chat creo que me están respondiendo, a ver, charlock, si está, sí, pero todo claro, ah, ya, 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 entonces me he equivocado, estoy tomando nota, aparte, entonces, después, Cristian Díaz también, lo copio, ya, 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 muy bien, entonces vamos a borrar acá, charlock, vamos a borrar charlock, charlock donde lo había aportado, ya, a ver, a ver, vamos a charlock, y Cristian Díaz, no, y ya, ya, vamos, ya, vamos a borrarlo ya, Cristian Díaz también, ya, ya, señorita Nayeli, señorita Nayeli, creo que, a ver, señorita Nayeli, no le copio su, su equipo, bueno, 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 ya, señorita Paulina, buenas noches, su micrófono, sí, buenas noches, profesor, buenas noches, señorita, muy amable, muchas gracias, yo sé que, un día como esto, es sacrificado, yo sé, pero el sacrificio, lo tenemos que hacer, ambos, eh, mi estimado, Pío, Pío López, sí, buenas noches, buenas noches, ya, muchas gracias, muchas gracias, y mi estimado, por último, eh, René, René, no, René, sí, ya, René, creo que sí, sí, he estado por acá, René, lo he visto ya, perfecto, ya, miren, ¿quiénes habla? hay una marcada diferencia, señores, yo soy la mitad equipeño, señores, yo nací de Miraflores, la vía militar, perdón, ahí me hicieron, y antes, un mes antes que nazca, viajaron, y yo soy tu vecino, de nacimiento, pero me hicieron, me fabricaron, en Arequipa, yo acá te voy a aplicar seguridad, yo no te voy a permitir cosas, y el país está, justamente por eso, y el verdadero equipeño, marca la diferencia, en lo bueno o en lo malo, pero marca la diferencia, uno se esfuerza, yo me apegaría a leer solamente esto, eso es lo que le digo a mis alumnos, y el alumno uni, marca la diferencia, te guste o no te guste, tú que me estás escuchando, no, yo respeto a los arequipeños, para sacarse el sombrero, el eje del sur, Arequipa, la minería, la actividad, que querramos o no, de una u otra forma, sí, aporta al país, aporta, no lo niego, pero también como minero lo digo, contamina, no hay que negar, el error del minero, es engañar, ir al Perú profundo, y decir que no, no contamina, sí contamina señores, pero para eso estamos nosotros, para minimizar, esa contaminación, aplicar hiper, minimizar, miren acá en la pantalla, lo que está, de color anaranjado, o rojo, como puedan llamarlo, o como se puede apreciar, es lo tradicional, lo que más se habla, los peligros, qué cosa, físicos, químicos, ergonómicos, sí, la postura, sí, sí, así es sencillo, el ergonómico es la postura, nada más, la postura en mal movimiento, los biológicos, ahí está, lo que acaba de pasar, y todavía no pasa del todo, el virus, el COVID, el virus, pero para mí, uno de los puntos, muy importantes, que se debe acabar, porque esto se viene practicando, desde muchos años, es el psicosocial, y hoy en día, no hay empresa exitosa, que te evalúe, en temas psicosociales, sí, siempre va a llegar una empresa consultora, y empieza todito el personal, si son, yo he tenido en minas, tres mil a mi cargo, cuando tenía el área de seguridad, pero, llegó en la consultora, a mí me evaluó también, y de ahí salieron, varios nombres, de superintendentes, ¿por qué? porque hoy en día, ya no se utiliza, disculpen, pero los que están relacionados, en minería saben, no al puteo, hemos venido a trabajar, no a ser hígado, no a marginar, no porque tienes protector blanco, pues demuéstralo, si tienes protector blanco, demuestra que mereces ese protector blanco, no necesitas humillar, ni denigrar, conversando, nos entendemos, pero yo te doy la mano, pero no por eso, ya vas a estar, ni siquiera en el codo, en la pierna, ya estás, ¿cuánto hay por hacer con la minería? tú y yo sabemos, mira ya, cómo está parada, la región, tía María, hay que reconocer, tan sencillo, y salir adelante, es decir, hermano del Perú profundo, nos hemos equivocado, pues vamos a cambiar, trabajemos de la mano, nuestros antepasados, son los incas, porque yo soy Daniel Santander Choque, Choque, descendiente del Inca Choquehuanca, reconozcamos, nuestros hermanos, nuestros incas, trabajaban de la mano, la minería y el agro, hoy en día está divorciado, como perro y gato, peleamos, y no avanza, todo el corredor, el corredor minero, que ha estado el año pasado ahí, miren los problemas que hay, afrontemos las cosas señores, encaremos las cosas, y todo viene de los problemas psicosociales, sabemos que la minería está que nos afecta, los problemas, que problemas, y el IPR, en el IPR se aplica, y ahí sale, por problemas, sí, sociales, no sabemos llegar, tan sencillo, a veces se nos hincha el pecho, y eso es lo que demostramos afuera, dice el heraquipeño, se le sube, se le infla el pecho, y qué pasa pues papá, qué pasa, pisa tierra, hablemos quechua, speak english, mano, tanto por hacer, con nuestras comunidades, tanto resentimiento el país, pero aún así, se los digo, el país, va a ser potencia, a nivel de América, no digo mundial, pero va a ser potencia, Dios, si ustedes sin institución me permitan, no sé, sus números y les mando, un último avance, de lo que se está viniendo acá, en el puerto, acá en Chancay, en la capital, Lima, el puerto, un mega puerto, nadie nos va a igualar, en toda América, nadie, por eso que se viene, preparémonos señores, la minería también, se dispara, ¿por qué? porque de ese puerto de Chancay, se va a ir directo, directo, a los países industrializados, lo que debemos de hacer, es refinerías en el país, y nadie nos para, un pequeño laxu, señores, pero no, la viveza no, eso es lo que nos hace daño, y le hace daño al país, porque si lo más sencillo, y lo más fácil, no lo cumples, no lo respetas, menos vas a respetar otras cosas, en seguridad, yo te pregunto, ¿tú me respetas la luz en el semáforo? entonces no me estás preparado para seguridad, pues así de sencillo, no me estás preparado para seguridad, si no me respetas la luz en el semáforo, que es fácil de cumplir, si lo fácil no lo haces, menos vas a hacer lo que te exige, a ver, a ver, a ver señores, ejemplos, de físicos, si peligros físicos, donde tú los veas, los puedes sentir, si lo puedes ver, lo puedes tocar, o lo puedes sentir, si esa es la característica, por ejemplo, vibraciones, las sientes, ¿ves? el ruido, lo escuchas, ¿ves? la ventilación, sientes, pues si sientes, no sientes, claro, la iluminación, claro, la iluminación, demasiado, ¿no? demasiado iluminación, empiezas a sudar, el calor, ¿no? Temperaturas, ¿sí? Los que se ha trabajado en refinerías, ¿quién lo ha trabajado ahí, expuesto, al horno, a más de cuatro mil, grados centígrados, levantaban el horno, y se sentía el vapor, nosotros teníamos que utilizarlo, todo el protector, como astronautas, iluminizados, tenemos otros tipos también, ¿qué cosa? Químicos, esto es lo que más abunda, los gases, vapores, polvos, arequipa, el misti, el misti se hace presente, sustancias en forma líquida también, tenemos ahí, el tradicional en el oro, cienuro, nuestros hermanos ahí que se han ido, es 27 mil, 27 mineros, ¿dónde se ha visto esto? ¿dónde estamos? y es normal, y el país sigue igual, yo pienso que en el, en el, en nuestro papá gobierno, les falta más personas de seguridad, o sea, muere un cholo, y no pasa nada, oye, en los países avanzados, Canadá, Sudáfrica, Australia, hay un accidente mortal, cada, cinco, siete años, uno, uno, hoy en Sudáfrica, se muere, disculpen la frase, se muere un negro, cierra la mina, lo meten preso al gerente, y a todos los jefes, les hacen un juicio, conversando con colegas que están, en el extranjero, la semana pasada, nomás conversaba, a raíz de, estos días nomás, a raíz del accidente, que se, que falleció 27, me dice, él es gerente, en una mina, me dice, todos los días yo me levanto, preocupado, que no ocurra, un accidente mortal, mira, el gerente piensa eso, mira un gerente acá, Madín peruano, Cholo peruano, que piensa, producción, 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 costos, costos, dice, les exige, mira, mientras que allá no, piensa, por qué, porque allá, uno, te abre un proceso penal, para meterte preso, y encima, cierran la mina, y todos los involucrados, se van adentro también, un proceso, a la fecha, ¿sabes cuántos, mortales tiene? ¿Cuántos mortales hay en, en la actividad minera, formal, desde el año 2000, hasta hoy, 2023, más los 27, habían 1040, creo, porque lo tengo, se lo voy a decir, así, actualizado, actualizado, señores, porque está editando un, un evento también grande, se ha llevado por allá, por Trujillo, tengo acá las estadísticas, lo voy a sumar, no mando 27, que, faltaron, a ver acá, opción peruana, seguro hizo el trabajo, claro, lo tengo, señores, software y salto, acá está, acá está, acá está, mira papá, escúchame, antes de los 27, desde el año 2000, hasta el 2023, 1040 hermanos, han fallecido, oye, en 23 años, 1040, aumentenlo los 27, 1040, más 27, a ver señores, ustedes, son buenos matemáticos, 1040, más 27, 1067, 1067, 1067, 1067, 1067, a ver, a ver, acá, y aquí, divídelo por favor, entre 23, cuánto mueren por año, a ver, acá está, 1067, a ver, 1067, a ver, 1067, entre 23, 46, 46, punto tanto ya, ponle 47 por año, por año, ya, este es por año, ya, por 7 años, por 7 años, cuánto mueren, 324 en 7 años, mientras que 7 años, mueren allá, uno, y se van presos, y cierran la mina, acá, mira, han muerto ahí, y normal, mira, normal, oye, yo te digo una cosa, que se vaya un gerente, ese gerente, ese samanieo, que lo conozco a través de amistades, y se vaya su hermana, y se van todos, presos, y te acordarás, todita las minas se enderezan, por eso que digo, falta seguridad, en papá gobierno, cuántos se han ido por el virus, el virus era un tema de seguridad, preventivo, prevención, no era tanto médico, si los médicos, ni siquiera hacen investigación en el país, han tenido que ser los italianos, los españoles, que descubrieron, porque acá no, miren nuestra PNP, no aplicaron bien su hiper, caminando con respiradores así, esos de mila, nosotros utilizamos, contentos, y salían ahí, cuántos se han muerto, como asociación peruana de seguridad, y se han hecho un trabajo, intervenimos, y le hemos dicho, no nos hicieron caso omiso, pero cuando fueron cayendo, quitaron esos respiradores, también en los centros, en los hospitales, también con eso, miren, les falta prevención, en el país, falta prevención, o sea, lo que falta, en pocas palabras, es CIPER, serán buenos médicos, serán buenos policías, serán buenos lo que quieras, pero les falta seguridad, seguridad es una especialidad, no es así un jueguito, yo te digo a ti, tú quieres llegar a ser gerente rápido en mina, pues tienes la oportunidad de hacerla por seguridad, cinco años, y ya llegas a ser gerente, ahora dime, gerente de operaciones, cuántos colegas tengo, y no pasan de súper, no pasan, y hasta se jubilan, porque para allá, la gerente, cuántos hay, pero en seguridad, rápido la haces, y que de reflexión, mil sesenta y siete, han muerto, mil sesenta y siete, en veintitrés años, y yo te digo, uno que muera ya, y mira lo que pasa, acá muerto veintisiete, y mira, 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 lo más normal, y te acordarás de mí, un saludo a la bandera, el viernes, en un compromiso, en Petro Perú, les decía, no, decían no, arregla, mira, petroleros, arregla, mira, mira, ese pensamiento, arreglar, todo lo ven con dinero, arreglar, por eso, pues que no nos aceptan las comunidades, porque saben que minería, todo es con, o me vas a negar, seamos realistas, pidamos perdón a las comunidades, yo soy de la idea, y la Asociación Peruana de Seguridad y Segundo Trabajo, lo exige, que el colegio médico debe pedir perdón, al país, porque no supieron actuar, sigamos señores, biológico, acá viene nuestro tema, estábamos hablando del virus, que aquí, esto nos permite, que el colegio médico, del Perú, merece unas disculpas, al país entero, no supo afrontar, ¿por qué? porque no tenemos gente preparada, gente del plageo, cuántas universidades salen así, por doquier, oye, tú sabes, que en Corea, para ingresar, te dan dos oportunidades, para que ingreses a la universidad, si no, ya fuiste, acá no ingresas a una universidad, te vas hacia, ya sabes a qué universidad te vas, ¿no? y ahí no se ingresa, ahí se paga su ingreso, ahí donde va, aparece un saldo, y ahí pagan su ingreso, porque ahí no hay competencia, y eso es lo que está haciendo el daño al país, ese es el otro terrorismo disfrazado, tenemos que esforzarnos, porque los que venimos de abajo, esto es lo único que nos queda, un ariquipeño lo dijo, uno que lo tenían ahí a rayas, ¿sabes a quién me refiero? él lo dijo, lo único que nos queda, los que venimos de abajo, es esto señores, esto, ¿sabes qué es esto? eso es lo único que nos queda, no que el copy pay, el poner la pantalla, hacerse pasar como que está presente, ¿qué es eso? Señores, peligro biológico, son las bacterias, los hongos, las moscas, Cerro Lindo, cuando Cerro Lindo empezó, cuando yo llegué ahí, el año dos mil, dos mil, cinco, ya tenía unos añitos, que ya había empezado, dos mil, cinco, dos mil, cuatro, llegué por allá, espera, espera, dos mil, tres, cuatro, sí, dos mil, habría llegado por Cerro Lindo, oye, las moscas, en el comedor, oye, la mosca parecía que tú, te agarraron, y te aventaron en tu cara, las moscas, era eminente, un peligro biológico, ahí nos cuidamos, si hay zonas, hay zonas que hay carántulas, he trabajado en minería artesanal, ¿por qué no debes decir, en minería informal, yo empecé trabajando, a mí no me vas a venir a engañar, estoy asesorando, empresas, mineras artesanales, estoy hablando con el personal, que esto, que no, no, papá, mira, ¿sabes qué? Ven, ven, siéntate acá, le digo, y acá tú, a tú nos vamos a poner, vamos a ver cuánto pinta, cuánto marca, ya, vamos al batán, empezamos a moler, van, y de ahí me dijo, no, ingeniero, tiene razón, no me vas a engañar, yo te sé moler, te sé pruñar, y cuánto pinta, en el plato, y te canto, cuánto pinta por lata, ¿por qué? porque yo vengo de abajo, yo no he empezado de frente a las bambas, yo no empecé de frente a Antamina, tienen, y hay un lugar muy bueno, mi amigo, Tomasito González, gerente de Cerro Verde, gerente general, y usted no me va a dejar mentir, con los altibajos, pero ahí está, ahí está el Cholo, lo está haciendo bien, pero no, yo, yo de abajo he empezado, a mí no me vas a engañar, peligro biológico, señores, los parásitos, todos los hongos, no, que eso no va a ser, oye, ¿dónde, por qué me vas a dejar en el, en el socapó, agua acumulada, ojos de agua, o sea, agua empozada, donde está la madera, todo se pudre, todo, peligro biológico, señores, arañas, sí, arañas, en Ayacucho, señores, semejantes tarántulas, tarántulas, en Ayacucho, mira ahí, el clima, habían alacranes, alacranes, señores, todo, en la noche llovía, y como ellos están debajo las, debajo de las rocas, ahí, llueve el agua, y salen para el campamento, se metían al campamento, trepaban el campamento, se metían alacranes, las tarántulas, son peligros biológicos, que muy poco le dan importancia, piensan que lo único es, es la roca, la roca, peligro la roca, y el gas, no, tantos peligros hay, cuántos en minas se han ido, no sé si ustedes tendrán amigos, o habrán conocido, cuántos mineros se han ido, en la actividad minera, por esto del COVID, señores, el hiper, es una herramienta muy importante, que le faltó aplicarlo en el mundo, el hiper, no se aplicó adecuadamente, porque pensaron que era un tema, netamente médico, y antes del tema médico, era la prevención, y hoy en día, ya lo dicen, la prevención, esto de las vacunas, es una manera preventiva, están aplicando seguridad, prevención, esa es nuestra carrera, esa es nuestra especialidad, bonita y simpática, no, qué bonito es, prevenir, a que después, más bien, ya esté muerto ya, el afectado, ya esté muerto, no, faltó prevención al país, sí señores, ergonómico, ergonómico, ¿qué es la ergonomía? ¿es la ciencia? ¿no? Sí, es la ciencia donde, la persona, o, la máquina, mejor dicho, es la ingeniería humana, que la máquina se adecúa al hombre, la máquina, acá, 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 la máquina, se adecúa al hombre, no el hombre al revés, a la máquina, no, la máquina, los que han operado, bueno, o tienen conocimiento de scult, disculpen a veces, porque a veces le hablo así como en mina, como si hubiera en mina, ya el operador de scult, sube, ¿no? A veces el operador es alto, es grandazo, y la cabina, todo chiquito, a veces, no le va a decir, córtale la cabeza, para que se, para que se recuegue, no, no, ¿qué cosa tiene? Súbele el techo, el techo de la cabina, ahí a él ya se puede estirar, porque hay un grandazo encogido, un, un amigo de, de los, los venezolanos, los venecos, son grandazos, mételo ahí, doblado, va a estar, apliquemos ingeniería, lo que es, la ergonomía, la ergonomía, es un mal movimiento, un mal movimiento, muchos pueden decir, que acá, falta faja, no, 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 papá, la faja no, no es el EPP adecuado, la faja si sirve, pero para otras cosas, un mal esfuerzo, a veces, tú, a ver, a los que nos gusta el deporte, bueno, ya ves uno, en sus años, ya la base cuatro, ya en sus años, uno ya necesita, calentamiento, entré a hacer deporte, y caramba, nunca en mi vida, porque a mí me gusta el deporte, me lesioné la pantorrilla, derecha, ve, faltó calentamiento, un mal movimiento, dos meses, en recuperación, rehabilitación, sí, un mal movimiento, señores, para todos, ¿saben qué? les digo las estadísticas, el ochenta y, ya, exagerando, 82% de todo trabajador, trabajador, te digo, trabajador, o sea, los trabajadores, de la actividad minera, sufren de lumbalgia, ¿sabían esas estadísticas? El 82%, ¿por qué? porque en la actividad minera, nosotros hacemos esfuerzo, ¿sí o no? Desde que levanta la barretilla, la barretilla, oye, para empezar a desatar, la barretilla pesa, y no es que tú, bum, le das una sola, bum, y ya cayó la roca, ¿no? A veces roca que no cae, tienes que, así, sudas y sigues, y bueno, ya por último, si no, ya tienes que traer equipo, si es en altura, el scaler, y si es pequeño, nomás traes igualito, el minicargador, y así como rompe el pavimento, y por fuera la pista, eso mismo, pero para, lo pones punta para arriba, y cae, o sea, necesitamos, hacer un previo calentamiento, ante un esfuerzo, un mal esfuerzo, y te vas a lesionar, ojo, pestaña y ceja, que lo lleve, a esa conclusión, 82% sufre de lumbalgia, y la lumbalgia, es una enfermedad ocupacional, sí, bastante, delicada, para el varón, ojo, dama, tú que me estás escuchando, cuida a tu cholo, que no le dé, lumbalgia, tú, papá que me estás escuchando, cuídate de la lumbalgia, ya por interno, te puedo decir, como varón, no te conviene, que te dé lumbalgia, no te conviene, uno, porque es una enfermedad triste, y dolorosa, pero dos, al varón, no lo va a hacer, que cumpla como varón, porque la lumbalgia, te lo va a impedir, ojo, pestaña y ceja, damas, cuiden a su cholo, para mí, estos son los más importantes, y a lo mejor, ustedes se habrán cruzado, con jefaturas así, no, es el jefe, el superintendente, el bien, ahí ya viene, sí, te dice, sí, porque en mina, es normal, el pan de cada día, el saludo, disculpen, es el puteo, no sé de dónde, quién ha copiado, de dónde me habrán inventado eso, yo en las aulas, estoy haciendo campañas, no al puteo, no, a que todo trabajo, lo quieren para ayer, porque ese es un tema psicosocial, que te lleva al accidente, te dicen, ya, ya, pues hay algo, lo quiero para ayer, oye, ¿qué? para ayer, pero ¿qué pasa? no, que estamos atrasados, disculpe jefe, disculpe superintendente, disculpe no sé, usted está atrasado, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, usted es el que en su gestión, estará atrasado, pero yo no estoy atrasado, y claro, porque ellos no están haciendo bien su gestión, pues, todos los días tienen que cumplir tanto tonelaje, no lo han cumplido, es su situación de ellos, porque el perforista tiene que correr, el otro, no, 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 ellos no están cumpliendo, no han encontrado la dieta, no, no sé su tema de ellos, sino que se rompe la, por la parte más débil, ¿no? esto para mí, es de vital importancia, hoy no hay empresa exitosa, que no considere esto, esto, psicosociales, eso de que te gritan, te humillan, hostigamiento, acoso, dice ahí, mira, hostigamiento psicológico, ya, sí, lo tradicional, tú le refutaste algo al jefe, ya te puso el ojo, ya te puso el ojo, ya te puso la cruz, como dice, y te hostiga, te hostiga, te hostiga, estrés laboral, te da un trabajo, te recarga, oye, ¿cómo no te va el estrés? Es que hay una cosa, piensa, o no sé, una vez tuve la oportunidad de conversar, con, en mina, en socavón adentro, trabajaba el papá y el hijo, el papá era el maestro, perforista, y el hijo el ayudante, estaba que lo ponía en riesgo su hijo, y yo le llamé la atención, no sabía que era su padre, miren, no sabía que era su padre, y le dije, ¿qué pasa? No, me dijo, tiene que aprender, me dijo, así me dijo, tiene que aprender, pues, yo también empecé así, ah, ya le dije, tú no le puedes enseñar, no, pues tiene que aprender, jefe, tiene que aprender, ya, su fotocheck, señor, le dije, ahí recién se asustó, porque ustedes saben, en mina, cuando pedimos fotocheck, es porque ya tú sabes, ya tú sabes, cuando te piden fotocheck, ya tú sabes, jefe, ¿qué hecho? me dice, su fotocheck, le dije, jefe, ¿qué he hecho? Señor, su fotocheck, yo me retiro, si usted no me da su fotocheck, usted no ingresa, calladito, me entregó su fotocheck, saliendo de guardia, me buscas a mi oficina, y cuando llegué a la oficina, ahí me enteré, que era su hijo, al que lo estaba poniendo en riesgo, y sabes que me dijo, jefe, que yo también así empecé, a mí también me hicieron esto, y yo, que también él aprenda, pues aprenda, yo le dije, que aprenda, que arriesgando su vida, le di un café, un poquito más, ¿cómo la vida después hizo mi amigo? esto señores, esto es lo fundamental, para nuestra actividad, en vez de que te estén gritando, te estén puteando, deben de motivarte, tú que me estás escuchando, motiva a tu gente, porque tú vas a ir, a la industria, o estás en la actividad mía, y estás, tienes que motivar a tu gente, motiva, la motivación está comprobado, la motivación, y el acoso sexual, y bueno, vemos otras cositas, laboren, quejas de informe, sí, las quejas, el chisme, lo tradicional, vienen al seguro, mire jefe, qué tal, no, 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 si me vienes, a traer soluciones, te sientas, y si me vas a traer un chisme, por vos retírate, pues vas a hacer perder el tiempo, y así vamos interesando, sobrecarga de trabajo, síndrome, esto de acá, para mí, es un tema muy, muy importante, el tema psicosocial, porque aquí, está justamente, el, no, no putear, sino todo lo contrario, motivar, motiva a tu gente, motiva a tu, tú que me estás escuchando, dama o varón, tú, la, la sociedad, te está dando la oportunidad, que tú utilices un protector blanco, y al utilizar un protector blanco, te van a respetar, y vas a tener gente, vas a tener subordinados, a tu cargo, trátalo bien, valóralo, porque gracias a ellos, tu gestión va a estar, tu gestión va a ser buena, no el puteo, eso, eso se llama terrorismo, y lo digo, el que trabaja así, al miedo, el trabajador, uy, el jefe me ha despedido, es al miedo, como aquel niño, que sin darse cuenta, en la, está en la mesa, y hace caer el vaso de vidrio, y se rompe, y el niño se pone a llorar, y dice, uy, ahora mi papá, mi mamá, ni siquiera le han dicho nada, porque de miedo, porque tiene padres terroristas, espero que tú, no seas uno de ellos, si al miedo lo tiene, golpe le da, eso se llama terrorismo, terror, practicas el terror, para tener el poder, que es el riesgo, el riesgo, es la probabilidad, lo que puede ocurrir, que pueda que sí, que pueda que no, tú, no me respetas, lo uso el semáforo, te cruzas, pueda que te agarre, el auto, como pueda que no, pues, es la probabilidad que ocurra, o que no, ese es el riesgo, otros cruzan, y pasó, el airecito, te pasó el aire, y todavía te empuja, te empujó, uy, dices, por la virgencita de Chapio, te persigna, he vuelto a nacer, dice, gracias, Chapilín, sí, eso se llama riesgo, que pueda que sí, la siguiente ya no te funciona, pues si tú, muerte fijo, no, qué va a ocurrir, sin arnés, así nomás, y ocurre, pues, acá dice, riesgo de atrapamiento, riesgo de caídas, y bueno, sí, ejemplos, tenemos varios, riesgo de caída en niveles, sí, ese es el riesgo, sí, peligro, analizamos, el riesgo, y cada, cada peligro, tiene su riesgo, y eso, una consecuencia, vamos a ver, análisis de riesgo, ¿qué puede suceder? ¿con qué frecuencia? ¿con qué severidad? ¿y qué medidas debemos? lo importante es esto, número cuatro, las medidas que debemos de tomar, eso es lo importante, ¿qué es lo que se debe hacer? nivel de riesgo, sí, medio, perdón, bajo, medio, o alto, en este caso, mira, riesgo mayor, sí, riesgo mayor, dice, el nivel de riesgo, es más elevado, en el caso A, claro, mira, porque dice que, a ver, el trabajador sube al andamio, quince veces al día, o sea, sube y baja, sube y baja, oye, en una de esas, el cansancio, se puede caer, acá dice, el trabajador sube al andamio, tres veces al día, a mejor, lo tradicional es que, cuando suba, ya no baje, baje nomás, cuando, tiene que ir a almorzar, o cuando acabe la guardia, para eso, uno se lleva todo, todos sus equipos, acá, ahí lo tiene, su plataforma, ahí tiene sus equipos, eso es lo recomendable, estamos señores, y acá, bueno, riesgo menor, por la altura, miren señor, metro y medio, pero aún así, se ha visto casos, que sean, a esta altura, han venido cosas, hasta fatales, muy bien, evaluación del riesgo, riesgo, frecuencia por severidad, la frecuencia, es la cantidad, cuántas veces se repite, cuántas veces se repite, la severidad es la consecuencia, pues, a ver, riesgo, está con la pareja, cuántas veces te han engañado, pues hijo, o hija, la consecuencia, ya, pues unos se deprimen, otros le agradecen, yo creo que, hay que agradecer, si te engañan, agradece, muy bien, otros se matan, otros se suicidan, otros, les va bien, porque si están gorditos, bajan de peso, no señores, saben que, eso es lo peor, que puede pasar, el ser humano, está demostrado, estudios ya lo han demostrado, científicamente, el dolor, escucha, 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 el dolor que mina, el alma, del mundo, el dolor, más grande, que está deteriorando, o está minando, minando, el alma, del mundo, es, la traición, el dolor más grande, es la traición, la traición emocional, que te engañe, no haga daño, no haga daño papá, ni permitas, que te lo haga, el dolor más grande, es la traición, se ha comprobado, por más que digas, que no te afecta, a unos les afecta, más que a otros, eso sí, entre el varón, y la dama, al varón, le afecta más, a la dama, menos, ¿por qué? Por su fisiología, la dama tiene más porcentaje, de sistema graso, o sea, tiene más grasa, en el cuerpo, que el varón, y la grasa ayuda a disipar la depresión, el varón no, por eso, más de una persona, más de un varón, se suicida, en damas, muy pocos, se suicidan, que las matan, es otra cosa, pero si suiciden, no, en depresión, más rápido, se recupera, la dama, el varón, somos pocos, los que nos recuperamos, porque sí, como minero, también he tenido errores, pero mi especialidad, me ayudó a recuperar, y el todopoderoso, sí, papá, el dolor, que está minando, al mundo, es la traición, de pareja, la emocional, esa, sigamos, relación de riesgo, frecuencia, sí, tenemos la frecuencia, rápido, se repite, no, esporádicamente, dice, no, oye, eso ocurre cada rato, ya, la severidad, la consecuencia, pues, el grado, el grado de consecuencia, uff, no, lo mató, lo mató, es una consecuencia fuerte, sigamos, matrimos, y acá vamos a ir, señores, jóvenes, a ver, estamos, vamos a dar un pequeño break, ya, a ver, son exactamente, 19, 41, 14, 7, 51, ya, 41, más 15, 45, 55, ya, 14 minutitos, vamos a ver, vamos a ver, empezamos con fuerza, ya, este de la matriz, ahí les voy a enseñar, el análisis, la interpretación, cómo se saca, cómo sale el número 5, así, mira, vamos a cruzar, así te voy a enseñar acá, ya, en la pantalla, ya, vamos a dar un pequeño break, ya, jovencitos, y volvemos, cualquier cosa, cualquier inquietud, me lo hacen saber a través de preguntas, me interrumpen nomás, con el micrófono, porque yo estoy poniendo pantalla grande, total, no le estoy poniendo ahí para ver si, pero, a través del micrófono, me lo hacen saber nomás, ya, jovencitos, vamos a dar un pequeño break, un pequeño break, volvemos ahí, jóvenes, vamos a seguir, vamos, disculpen, hay un par de minutitos, pero vamos a continuar, vamos a continuar, a ver, a ver, vamos a hacerlo acá simpático, miren, esto es, la esencia, voy a poner ejemplos, muy independientes, de los que dice acá, la diapositiva, muy independiente, solamente, les voy a enseñar aquí, el manejo, ya los ejemplos, lo adecuamos, ya, estamos, a ver, voy, a hacer, el tradicional, primeramente, primeramente, a ver, de lo que estamos acá, a ver, 11, estamos, jóvenes, su participación, su participación, por favor, ¿cuántos han tenido la oportunidad, de los presentes, de entrar a una mina artesanal? ¿Cuántos los presentes? o aunque sea en el chat, aunque sea en el chat, pero, pero, si lo pueden mencionar, mejor, no hay nada como, conversarlo, el chat, bueno, ya es, si es que tienen inconvenientes, con, con su audio, o algo, ¿no? Pero, ¿cuántos han tenido la oportunidad, de, al menos, ingresar, o trabajar, en una mina artesanal? Es que, sí, no artesanal, artesanal, ¿cuántos han tenido la oportunidad, de los presentes? No, no se escucha nada, no sé ya, a ver, ¿cuántos de los presentes, han tenido la oportunidad, de trabajar, o, de, dar servicios, o de ingresar, a una pequeña minería, pequeña minería? ¿Cuántos, están presentes, o no estamos presentes? ¿No estamos presentes? ¿No estamos presentes? A ver, acá, a ver, el chat. Juevenes, quisiera por lo menos saber si que están presentes me pueden decir señorita Carol, Charlotte, Cristian Cristian Díaz si están presentes, Diego George señorita Nayeli, señorita Paulina Pío y René ¿lo estamos? para... para... Ingeniero, estamos acá Perfecto, gracias mi estimado Pío va hasta aquí uno acá está por acá por el chat me están respondiendo yo no, ingeniero presente, ingeniero, gracias ya ya vamos a ser para todos pero no he tenido la oportunidad de ingresar a una minería por el momento ahí hay hijos, no entonces con mucha más razón Cristian Díaz si no hay quienes hablan siempre me piden a mí personal a ver si por ahí no sé si me lo permiten a ver cómo es esto acá no ya hay acá a ver esto ya estoy sin lentes ya sé que lo pide ahí cualquier cosita y para hacer ruidos porque estoy acá sin sin lentes los dejé acá ahorita me los suben sí, creo que está bien sí, afirmativo cualquier cosa ahí para servirlos y ya no, no a ustedes las gracias a todos a todos los presentes siempre he dicho a todos mis alumnos cualquier consulta todo, todo costo cero después ya esto ya bueno ya es otra cosa pero mientras sea mi estado bajo mi presentaciones o algo todo es a costo cero ya mira, vamos a hacerlo entonces así como con manzanitas y con naranjitas para que se entienda ya pero todos atentos todos atentos digo, el cigüe miro mire ya sabemos el tradicional por acá creo que por acá también había eso el desprendimiento roca pero yo no voy a hacer una sola ni ahí está el desprendimiento roca pero por acá está ya con su solución espérate por acá lo he visto ya ahí está el desprendimiento roca mira esto es lo que vamos a analizar ya ingresamos ingresamos y acá mira este desprendimiento roca acá desate roca eso es lo que tienes que hacer pero ¿sabes qué pasa? de aquí vamos a imaginar plum cae algo así como acá plum cae eso eso vamos a hacer el caso del desprendimiento roca para todos vamos a hacer ese caso del desprendimiento roca ya ya va a ver para hacer la idea la idea clara ya ahí es el túnel y a ti te han dicho que trabajes en esta parte de abajo te han dicho que trabajes te han dicho que trabajes tú tienes que hacer un trabajo acá acá justamente debajo de ya debajo de este techo que se cae acá hay una cuña ya eso que se cae ya ya tú tienes que trabajar pero para ese trabajo que vas a hacerlo acá tienes que analizar todo esto vas a hacer esto ya vas a analizar vamos a analizar cae no cae acá ya vamos a analizar vamos a utilizar la la tabla la matriz la matriz del hiper ya ya vamos a ver vamos a ver pero voy a directo al cuadro al cuadro regreso por favor todos bien atentos por favor solamente quiero hacer dos ejemplos a lo mucho si es que es uno bien explicado vamos a demorar pero bien explicadito papá porque con uno suficiente papá con uno suficiente ya papá acá vamos a estar hace un calor el cafecito que he tomado ya miren les voy a explicar paso a paso cómo se utiliza esto el hiper continuo ya esto tú me tienes que hacerlo bien tienes que llenarlo bien este hiper continuo ya ya te voy a explicar paso a paso cómo se utiliza cómo sale ese resultado todo 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 para que tú lo sepas hacer y nadie te pueda sorprender mira pero para eso vamos a simular un trabajo un trabajo ¿sabes qué? te mandan a realizar a ver limpieza ya dos casitos voy a hacer ya dos casos ya ahí en eso que hemos que le hemos de tabla el socavón ¿no? ahí el túnel ya ahí debajo ahí adentro el túnel vas a hacer mantenimiento de cuneta mantenimiento de cuneta o sea vas a hacer limpieza de cuneta mejor entender la cuneta se llenó de roca ya y entonces te mandan a hacer mantenimiento ¿qué cosa? limpieza pues tienes que ir a limpiar pues y para limpiar no vas a limpiar con la mirada tienes que agarrar lampa si lampear ahí limpieza netamente de cuneta ya ¿qué vas a hacer? la limpieza ahí te pones y y de buenas a primera tú no vas y de frentes hago la limpieza no primero tengo que evaluar tengo que mirar evaluar tú llegas y evalúo evalúo ¿qué es lo que ¿cómo se llama? ¿qué es lo que me puede ocurrir? si puede haber un desprendimiento de roca ¿no? bárbaro ya ya vamos a hacer la limpieza de cuneta vamos a hacer la limpieza entonces yo voy a hacer la limpieza y y yo voy de buenas a primera y la posibilidad la posibilidad ojo ojo que está en ceja la posibilidad que me caiga la roca que ocurra un desprendimiento de roca que me caiga yo voy a estar trabajando y que me caiga la posibilidad puede darse el caso puede darse el caso ¿no? entonces voy a analizar ese desprendimiento de roca ya ese que me cae y me mata ya voy a analizar entonces tú dices así la probabilidad esta es probabilidad ya lo que ocurre cuántas veces ocurre la ocurrencia esta es la consecuencia ya ya hijo consecuencia y esta es la ocurrencia ya es común a ver vamos a limpiar la cuneta es común que ocurra el desprendimiento de roca es común es común que ocurra o sea todos los que van a ir a limpiar cuneta para, para, para le paran cayendo paran muriendo es común yo creo que no es común no es común común quiere decir que cada momento cada día todos los días caen, caen y un accidente un accidente no es así no es común no es común ya lo dejas ahí pero ¿ha ocurrido? ¿ha sucedido? ¿ha sucedido de que ha habido desprendimiento de roca? si ha sucedido si ojo que no voy a repetir tómame atención por favor porque sabe de que se trata se trata que va a haber voy a trazar líneas hacia arriba y líneas horizontales líneas verticales y líneas horizontales y donde se cruza donde se cruza ese es el valor del del riesgo ¿ya? ese es el valor del riesgo ¿ya? entonces ¿es común que ocurra que cada rato caen las rocas? no, ¿no? entonces no lo trazo para arriba ¿no? ahora ¿ha sucedido? ¿ha sucedido? o sea ¿ha ocurrido esos casos? sí sí ha ocurrido entonces ¿qué hago? yo trazo mira, 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 mira trazo para arriba ya esto estoy trazando una línea imaginaria para arriba con el que se cruce de acá ese va a ser el valor pero vamos a hacer ya para arriba ahora yo digo ¿podría suceder que se desprenda la roca? sí también podría suceder sí también podría suceder trazo para arriba ya van dos mira el B y el C para arriba ¿raro que suceda? también puede ser que es raro raro que suceda pero prácticamente imposible que suceda no no es prácticamente imposible raro que suceda sí desde ha sucedido podría suceder y raro entonces hay dos trazos para línea dando el B el C y el D columnas para arriba trazo para arriba líneas y ahora con la que se cruce acá horizontalmente ya yo he trazado líneas verticales ahora con la que se cruce horizontalmente ese va a ser el valor del riesgo yo te digo mira de ocurrir de ocurrir ese caer de roca de ocurrir de ocurrir pues si ocurre el daño va a ser menor menor o sea no te va a hacer nada va a ser un rasponcito que te cae la roca o que o la roca va a caer y tú lo vas a parar así pechito luego para la rodilla y pues lo pateas la roca por favor el daño la consecuencia o sea va a ser menor va a ser poquito no no señor no entonces esto no el daño podría ser temporal oye te cae la roca temporalmente puede ser no porque te ocasiona una fractura no te ocasiona una fractura bueno ya podría ser temporal ya ya vamos a ver que te salvaste de costadito te corto ya podría ser temporal ya el daño puede ser permanente claro te cae una parte donde te puede mandar mire la columna te cae la roca te cae y te malogran los discos como me ha pasado un jovencito 21 años sigue ruedas de por vida sigue ruedas de por vida mira 21 años puede ser permanente sí entonces yo trazo acá una línea entonces mira temporal podría ser yo trazo una línea si era con B y con C y con D ¿qué valores se cruzan? que diría el valor 14 18 y 21 miren grábense ya tenemos esos 3 valores si es que el daño es temporal si es permanente cruzo la línea y cruza con B con C y con D ¿qué valores tiene? 9 13 y 17 mira ya tenemos 14 18 21 17 13 y 9 ¿podría ser fatal? claro podría ser fatal claro que sí al ser fatal ¿qué valores tendrían? 5 8 y 12 ya podría ser catastrófico ¿qué significa catastrófico? mayor o igual a 2 mayor o igual a 2 personas yo te digo si vas a hacer esos trabajos van a hacer esos trabajos siempre en minería se trabaja mínimo de 2 de parejas no es trabajar solo si hay de 2 y si cae la roca a los 2 se los puede matar ¿sí o no? los puede matar a los 2 ¿no? pero generalmente uno está por un lado y el otro está por otro lado no los 2 están pegaditos entonces ¿podría ser catastrófico? yo creo que una mina donde ya se ha evaluado catastrófico a uno lo puede agarrar si fatal entonces puede ser 5 mira acá acá tenemos 5 8 y 12 esos valores cruzándose con el B el C y el D 5 8 y 12 9 13 17 14 18 21 catastrófico significa mayor o igual a 2 se tendría que fallecer 2, 3, 4 personas algo así como lo que ha fallecido en la mina ¿cómo se llama esta mina? ahí en Arequipa que han fallecido los 27 podría ser sí, catastrófico hay 27 pero yo creo que en este caso hay dos y siempre están uno por un lado y el otro por el otro están limpiando la cuneta se van juntando se junta, se junta y ya terminaron uno empieza por un lado y el otro por el otro lado empiezan a limiar entonces separados ya entonces yo creo a mi punto de vista de acuerdo a lo que yo imagino ese caso podría ser fatal fatal sí no fatalidad se tendría los valores de 5, 8, 12 con el anterior 9, 13, 17 14, 18, 21 pero nos quedamos con un valor con un valor nos quedamos de todo eso que me hemos decido nos quedamos con un valor ¿sabes con qué valor te quedas con el valor numérico más bajo? numérico valor valor numérico más bajo de todo este grupo ¿cuál es el número valor el valor numérico más bajo de todo este grupo? de todo este valor numérico 5, 8, 12 9, 13 17, 14 18, 21 ¿cuál es el valor numérico más bajo de todo esto? tus opiniones por favor ¿cuál sería el valor cuál es el valor numérico más bajo? porque yo me tengo que quedar con un valor numérico más bajo ¿sabes para qué? para llenar esta tablita por acá creo que está la tabla esta creo que por acá pero por acá creo que está un ratito un ratito pero por aquí más abastito acá está acá está la tabla esta yo la tengo que llenar ese valor numérico que me salga lo voy a poner si me sale color rojo en el rojo si me sale color amarillo en el amarillo si me sale color verde en el verde ¿y qué pongo? su valor el valor numérico lo pongo acá hago la medida de control y después pongo acá entonces acá se pone acá está justo desprendimiento de roca ¿ves? desprendimiento de roca el riesgo es daño a la persona a equipo sí muerte lo que quieras y cuál qué valor sale en el caso de nosotros limpieza y cuneta qué valor va a salir vamos a regresar a la tablita acá creo que está también acá se aprecia señores a ver o le agranda un poquito más para no estar subiendo y bajando acá le voy a enseñar la parte si se aprecia ya gracias gracias ya lo voy a agrandar a ver ¿dónde se agranda acá? es que no es un medio acá 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 todo tiene solución todo para no estar subiendo y bajando este es la esencia ustedes tienen que saber el correcto llenado ya ahí estamos ya a ver un ratito me van respondiendo ¿se acuerdan que salía? 5, 8, 12 9, 13, 17 14, 18, 21 ¿con qué valor? ¿qué valor de esto? ¿qué numerito de esto de acá mejor dicho pongo acá ya acá en esto de acá porque esa es la evaluación del riesgo pues no evaluación del hiper o sea cuánto sale primero el inicial cuánto sale qué valor sale eso es lo que están que nos dicen así se llena ya esto con qué valor qué valor es el que tengo que poner yo en el formatito que está abajo qué valor qué número pongo qué valor numérico por eso le digo valor numérico el del 5, 8, 12 9, 13 17, 14 18, 21 yo tengo que poner el valor de de mayor riesgo tengo que poner siempre se pone el de mayor riesgo en seguridad tú pones el de mayor riesgo agrandas va a ocurrir va a suceder para que te hagan caso ya en seguridad tienes que agrandarlo así como cuando tú vas al seguro hay salud no te atienden entonces una cola y tienes que decir ay estoy muriendo y a veces agranda la cosa y ahí te atiende ya por acá alguien me ha contestado acá en el chat a ver si no me lo dicen 5 5 muchas gracias cristian 5 señorita muchas gracias no sé quién respondió por la señorita sí sí muy amable muchas gracias para los que miran todavía no lo ven yo te voy a dar como un truquito siempre se pone el número de mayor el de mayor riesgo siempre va a ser el número más pequeño más pequeño el de menor valor acá tenía 5 8 12 9 13 17 14 18 21 entonces tú tomas el de acá el de menor valor el 5 y ese 5 mira papá vienes acá acá bajito vienes acá bajito y acá lo pones ¿en dónde lo voy a poner? ¿en el amarillo? ¿el 5 qué era? el 5 era color rojo en la línea rojo 5 le pones valor 5 no le pongas X muchos se equivocan le ponen X no pone valor 5 5 y hay número 5 así le pones ahí pero dicen que cuando sale en la línea en la columna de rojo o el amarillo que significa riesgo A de alto riesgo M de medio y riesgo B de bajo entonces ha salido en riesgo alto cuando sale el riesgo alto medio no puedo trabajar yo señor no puedo trabajar no puedo trabajar aquí yo no voy a trabajar tengo que hacer algo tengo que hacer algo tengo ves que poner una media y control para esto que era 5 bajarlo y si es posible que vaya verde si es posible que vaya verde o quede en medio y en verde es lo ideal entonces que debería yo hacer para que no caiga esa roca pues si yo voy a estar trabajando abajo en la cuneta yo voy a estar trabajando ese ese graficito espérate voy a recuperar lo que creo que por acá estaba vas a revivir el graficito para encender por acá era el graficito por acá donde está donde está el segundo sí les dije que acá están trabajando están limpiando la cuneta vamos a ir la cuneta y ya entonces mira puede ocurrir esto ves ya salió el grado 5 ocurre ya grado 5 ya y que debería hacer yo para que no ocurra esto justamente para que no ocurra cuál es la medida de control que creen ustedes que deberían de hacer que creen ustedes ustedes a su forma a su a su manera que deberían de hacer para que no ocurra esto pues que deberían de hacer no creo que dentro de su capacidad intelectual como ingeniero no creo que van a decir voy a poner acá sin descos voy a pegar porque la roca no se caiga no creo pues tampoco no es para agrapo no no que vamos a ah voy a poner una madrita voy a clavar enclavitos no que debería de poner yo acá o que debería de hacer para garantizar que no va a caer por lo menos la roca que debería de hacer bueno estamos hablando entre mineros geólogos metrologistas no sé o que estamos en la actividad en el rubro minero que deberíamos de hacer poner o pueden escribirme por no sé por chat moncitos nosotros en la actividad minera todos los días hacemos reparto de guardia todos los días todos opinan todos opinan cuando yo estaba a cargo de la mina todos opinaban todos nadie se queda sin opinar vamos a practicar eso señores que deberíamos dentro de su su criterio que deberíamos de hacer para que no ocurra eso yo le voy a ayudar con algo debemos de realizar una campaña y hacemos un desatado de rocas desatado de rocas todo el techo los astiales astiales vienen en la pared yo le voy a hacer voy a hacer que caiga voy a practicar esto mira esto así esto de acá esto de acá esto de acá que está acá mira miren esto de acá desatado de roca lo que hice acá eso voy a practicar voy a hacer lo que está medio suelto fracturado rajado voy a hacer que caiga que caiga así que se cumula para que no esté ya se queda lo sólido que debería ser ahí está por acá alguien me ha contestado alguien me ha contestado Pío López exactamente gracias hijo hijo Pío sí es caballero creo que no sí Pío sí sostenimiento me hice desatado chocreteado ya perfecto sí eso es lo que debemos de hacer qué es lo que debemos de hacer vamos a hacer esto de acá voy a hacer desatado esto se llama desatado voy a hacer caer las rocas que están sueltas voy a hacer desatado sostenimiento significa que voy a poner como unos pernos así largos para allá y acá está mira sostenimiento como que voy a poner unos pernos así para allá grandes y acá mismo se puede apreciar por ejemplo acá yo puedo poner así sostenimiento para acá pernos son como unos clavos grandes ustedes ya están en los pernos sostenimiento explice o pernos para allá para que ya no caiga no caiga y encima le voy a poner malla malla metálica amarrado con malla encima por ahí me ha dicho le voy a chocretear le voy a poner chocre viene a ser cemento cemento lanzado ya ya dijo cemento lanzado eso viene a ser el chocre cemento lanzado entonces ya pues lo va a poner todo eso ya no va a caer pues no porque cemento lanzado es como hacer un túnel han visto ese túnel túnel ya ya entonces ve ese túnel que tenemos a la entrada de equipa entonces ya un túnel ya si por ahí alguien apiñó pero ya entonces haciendo esas medidas de control mira voy a ser desatado de roca voy a poner perno voy a poner malla voy a voy a chocretear ya haciendo o considerando considerando lo que justamente acabamos de hablar ahora sí voy a bajar ¿dónde está? ya ahí está ya ya ahí está entonces acá mira ¿cuál sería la medida de control? acá le pongo lo que el joven me ha dicho lo que me ha hecho pío acá le pongo ¿qué voy a hacer? voy a hacer desatado de rocas ¿qué más voy a hacer? sostenimiento ¿qué más voy a poner? voy a poner malla perno malla sostenimiento ¿qué más? voy a poner chocre mira chocre ya todo esto ya todo eso y después de que pongo todo eso vengo y lo vuelvo a analizar mira mira vuelvo a analizar mira hijo mira ahora te vas a dar cuenta cómo cambia totalmente mira mira pero tómame atención los que no me no me entienden o no me dejo entender háganlo saber para repetirlo porque este es el eje de todo un sistema de gestión de seguridad es algún trabajo sí es el eje ya a ver entonces es común que ocurra ese accidente después de haber hecho desatado después de haber hecho después de haber hecho el sostenimiento con perno y malla y después de haber chocreteado ¿es común que ocurra que caiga la roca? no ¿ha sucedido que caiga la roca? no pues ya así ya no va a suceder así yo ya he hecho desatado ¿podría suceder? ¿podría suceder? yo creo que ya no ni podría suceder ¿por qué? porque estoy poniendo sostenimiento malla y encima chocrete ya ahora ¿raro que suceda? sí puede ser raro puede ser raro que suceda raro que suceda sí puede ser raro que suceda ¿prácticamente imposible que suceda? también también puede ser prácticamente imposible porque si ya le puse todo pero no hay nada imposible hay un término que se utiliza nada es al 100% nada es imposible entonces yo creo que acá puede ser raro raro que suceda sí y prácticamente dice no dice imposible dice prácticamente no dice no dice acá la palabra es imposible no dice prácticamente ¿podría ser imposible que suceda? sí también prácticamente entonces le trazo para arriba para arriba mira el D y el E les estoy enseñando cómo se analiza ya tienen dos valores dos valores perdón tienen dos columnas cruzadas y ahora con todo eso con todo eso lo que ocurre porque ustedes ustedes saben si llega a ocurrir llega a ocurrir si llega a ocurrir eso de que se cae la roca el daño va a ser menor llega a ocurrir el daño va a ser menor oye si llega a ocurrir igual la roca te va te va a afectar te va a agarrar entonces con eso si ocurre se ocurre con todo eso si ocurre el daño va a ser menor yo les pregunto si ocurre o sea igual la roca va a caer si es que ocurre dice por eso dice raro que suceda pero si ocurre eso es raro que suceda si ocurre la roca va a ser menor que o sea porque ya le puse un sostenimiento la roca va a ser piadosa decir no como ya me pusieron un sostenimiento ya no te voy a matar ya te voy a asustar golpecito te voy a dar mira estoy en una altura de 3 metros y va a caer y va a decir no como ya me pusieron un sostenimiento golpecito nomás te voy a dar pon tu bracito pon tu espaldita te voy a dar un besito no no papá el daño no va a ser menor basta que caiga una altura no va a ser menor va a ser temporal tampoco creo yo que sería no temporal no tampoco bueno tal vez puede ser permanente entonces temporal ya también puede ser permanente si yo creo que si puede ser permanente como le dije no te pone vegetal ya no vas a poder caminar y así de ruedas y sería podría ser fatalidad también podría sí porque la roca con sostenimiento sin sostenimiento roca roca te va a matar hijo te va a matar también entonces le ponemos le ponemos fatalidad le ponemos permanente y le ponemos temporal ¿cuál era? era el D el D y el E ya era el D y el E cruzado con fatalidad tenemos 12 y 16 cruzado con permanente tenemos el 17 y el 20 sus valores nos salen y cruzado con el temporal tenemos el 21 y 23 volvemos a la misma teoría yo te digo de todo este grupo de números tú me vas a escoger el menor valor numérico el menor menor yo te pregunto jóvenes para todos ustedes ¿cuál es el menor número de todos estos? el menor ¿cuál es el menor número? dígamelo por favor o hágamelo saber por el chat no sé ¿cuál es el menor número? 12 muchas gracias gracias jóvenes dígalo eso motiva que yo también con ganas diga más cosas sí muchas gracias señores no veo acá no me sale quien dice responde pero les agradezco el corazón eso motiva jóvenes a uno como docente que está al otro lado de la pantalla a que uno continúe porque a veces es triste sentirse que habla y habla solo pareciera que hablará solo entonces mira de acá de acá que salió 5 me sale y acá ya le puse la medida de control como hizo el joven Pío ya y acá 12 12 ¿dónde? en riesgo alto en riesgo medio o en riesgo bajo el 12 de acuerdo a la tablita que miraron el 12 ¿es en el color? medio medio acá pongo 12 12 entonces de 5 ahora el 12 pero usted dijo a ver vamos a poner por acá alguien me escribió también amarillo ya perfecto gracias hijo sí el amarillo ya entonces gracias René entonces mira ya 12 pero mira por ahí alguien siempre ah no 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 pues ver pero si me ha mentido solo usted dijo que para que empiece la operación tiene que salir en verde en amarillo no va a empezar porque todavía hay un riesgo claro hijo es cierto pero si esa zona esa zona cabe la posibilidad que pueda caer pueda caer porque ahí hemos analizado que pueda caer ¿no? ya entonces sabes cómo se soluciona ya empieza a trabajar pero sabes qué en este formatito en este formatito esto empieza a trabajar pero pones un supervisor permanente supervisión permanente así le dice ya empieza ya mira no puede trabajar si sale en amarillo no puede trabajar para que empiece a trabajar tiene que salir en verde pero para que saliendo en amarillo pueda trabajar no 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 me pone un supervisor permanente entonces ¿dónde pones eso? acá acá caramba este creo que lo agranda hay allá de razón por eso ya lo voy a achicar para que no pueda trabajar cada rato subiendo bajando ahí está ¿qué pasó? el señal ya ya entonces la hora el supervisor todo una medida correcta ya secuencia para controlar el peligro reducir el riesgo entonces acá me pones supervisión permanente ese trabajo se va a realizar todo pero ahí me pones dentro de todo lo que indicas vas a ponerme supervisión permanente ah entonces ya pues lo de operaciones agarra ya ponen caramba ya mejor así mejor ya entonces ya se va a llevar a cabo todo ese trabajo pero me pone supervisión medidas de control supervisión permanente también le pongo ya y empieza el trabajo empieza el trabajo saben que jóvenes hay una cosa hay una cosa ojo pestañeceja y eso es lo que siempre detectamos cuando vamos a hacer fiscalización con un sinervín ¿sabes qué? si es que si es que te ha salido en esta y primero te salió el 5 el 5 está en esta fila para los casos de alto riesgo en la fila que te salga en la fila que te salga ahí mismo te va a salir cuando el riesgo ya ha sido controlado por ejemplo aquí el 5 no salió el 12 puede que no salga también el 16 pero siempre hay raro que suceda también puede ser raro raro que suceda a lo mejor no pues no puede suceder mira si yo hubiera sido un poquito confiado raro que suceda no pues que ya no puede ser raro ¿por qué? porque mira ya le pusiste ya has desatado rocas has puesto perno y malla encima has chocreteado raro que suceda no pues no pero sí prácticamente imposible que no sea así y te salía ya no 12 te salía 16 20 y 23 y entre todos estos valores ¿cuál? 16 o sea siempre se pone el valor más bajo siempre pero yo yo como se llama analizando ya como otro caso considero también esto y ves me sale el 12 y dicen que en el amarillo no se puede trabajar tiene que ser en el verde son como la luz en el semáforo lo que te sale en verde me hace trabajar lo que te sale en amarillo no y en rojo no se hace ese trabajo entonces cuando es el amarillo sí pero se puede trabajar pero con supervisión permanente lo ideal es que esté en verde entonces así se trabaja entonces ¿tú qué haces acá? ¿qué haces? vienes acá y así lo llenas del 5 que salía acá pusiste todo el sostenimiento con supervisión permanente y sale este acá voy a trabajar y acá tú lo llenas tú hijo mira que me estás escuchando tú señorita ustedes como supervisores porque ustedes ya ¿cómo se llama? involucrándose ya involucrándose en la actividad minera ustedes tienen que ir a dar vuelta como supervisores por eso hice datos los supervisores acá vas la hora por ejemplo tú tu guardia de día desde las 7 de la mañana de 7 a 7 7 de la mañana 7 de la noche tu primera observación ha sido a mirar ¿a qué hora? a las 9 de la mañana ha sido acá 9 tu nombre por ahí se me viene a la mente ahorita que ¿cómo se llama? intervinió René no sé qué más ya la media correctiva le dices ¿cómo se llama? una de las medidas correctivas sí que le pones que siga siga la supervisión permanente firma entonces tú estás ordenando que no se retire para nada que sí luego es a las 9 luego regresas a las 12 le pones ya síguela y después regresas a las 3 de la tarde a otros siempre dando vuelta dando bienes a chequear porque es el trabajo del supervisor estar chequeando no es que nunca ha venido y acá no hay supervisor ningún ¿y quién es vinero? ni un supervisor no, no, no no puede ser así la mina es tu casa no me la puedes abandonar siempre tienes que ir a dar vuelta porque por algo eres supervisor pues si no que estás supervisando así se llena este es el formato del IPERC miren señores difícil no es pero sí hay que saber entender y analizar saber manejar esta tablita ¿les parece si vamos a simular y hacer otro? yo quiero que mira de todo el curso si tú me entiendes esto me quedo contento porque ese es el IPERC miren vamos a hacer otro caso práctico yo no sé de la separata que venga ya tienes paralela pero mira sígueme vamos a hacer un trabajo de limpieza ya con andamio mira a ver vamos a hacer el cuarto piso vamos a limpiar las lunas las lunas del cuarto piso de ahí donde tú vives tú vives en ya a ver aquí para allá a ver en Yanaguar vamos a vamos a ir en el edificio ya el edificio ya el cuarto piso ya ya que has construido tu casita de seis pisos todo ya a partir del cuarto piso ya vas a hacer vas a hacer limpieza cuarto y tercero porque lo demás ya no es diferente ya o es tan limpio ya vas a limpiar ya y me utilizas andamios o sea por acá creo que había un ejemplito de andamios lo que pasa es que tengo que estar subiendo y bajando creo que había un ejemplito de andamios espérate por acá arribita no por acá arribita no no pasé por acá por ahí he visto de andamios me te preocupa al inicio al inicio al inicio claro claro al inicio al inicio de andamios vamos a imaginar ya vas a limpiar pues no como acá vas a limpiar cuarto piso con andamios con andamios cuál es la probabilidad mira todos los trabajos de altura también son de alto riedo ya te dije cuarto piso vas a limpiar la probabilidad de que el señor se caiga de que el señor se caiga mira con este caso la probabilidad mayor dice 15 veces hasta que sube y baja la probabilidad que se caiga ahora en este señor que se caiga la probabilidad ya mira cuarto piso si hay problema que se caiga es cuatro pisos de andamio a ver cuatro pisos cuarto piso cuatro por 25 cada piso es dos metros y medio el estándar dos metros y medio por cuatro son diez metros ya entonces cada cada cuerpo tiene dos 2.5 también cuatro pisos diez metros ya pues cuatro cuerpos cuatro cuerpos al quinto al quinto cuerpo casi mira entonces entre cuatro o cinco cinco cuerpos tienen tienen andamio cada cuerpo se llama un piso un piso un piso un cuerpo dos pisos todo ya es el cuarto piso ya entre cuatro o cinco cuerpos ya la probabilidad que se caiga sí puede caerse pero para que no se caiga entonces ya la probabilidad entonces vamos acá vamos a analizar ya miren miren grábense eso y de ahí todo vamos a bajar ya ya voy a llevarlo sí vamos vamos a llevarlo acá donde era donde analizamos donde era no sé ay 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 ya ya papá un ratito con este me quiero que me entiendas me entiendes bien ya no necesitamos de otro ejemplo suficiente ya mira mira voy a agrandarlo para que lo veas ya ya mira vamos a hacer ese ese análisis ya es común común que se caigan haciendo limpieza es común que se caigan que o sea suben al cuarto piso van a hacer limpieza se paran cayendo es común es que cada rato se suben y se caen no es común no es común no es común ¿ha sucedido? ¿ha sucedido? sí que suben al cuarto piso y se o sea o sea o están haciendo limpieza y se caen ¿ha sucedido? sí ha sucedido sí ha sucedido no tampoco digamos que no sí ha sucedido ya podría suceder en el cuarto piso también también puede ser mira si ha sucedido ya la B podría suceder también la C ¿raro que suceda? por ahí va prácticamente imposible tampoco está entre la B y la C ahora de suceder es el cuarto piso el daño va a ser menor oye de cuatro pisos no te va a hacer un rasponcito el daño sería temporal oye temporal de cuarto piso en la vida sería permanente mira permanente tal vez bueno ya ya permanente y podría ser fatal sí podría ser fatal son mira son diez metros de altura catastrófico como te digo catastrófico tendría que caerse las dos o tres personas que están ahí fatal si puede ser entonces ya mira fatal o permanente era B o C ¿con qué valor te quedas? cinco ocho nueve o trece ¿con qué valor te quedas? mira tenemos estos tres valores ¿con qué valor te quedas? ¿qué valor es el que voy a poner acá? ¿me ayudas por favor? ¿qué valor es el que tengo? gracias ya me estoy mira que varios me respondan significa que me estoy dejando entender papá esa es la esencia solamente eso un momentito hola 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 hijito sí ¿cómo estás? ¿qué pasó? hijito ya hijo hijo ya mi amor ya hijo ah estoy bien ya conversa con con ya 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 hijo ya escúchame estoy gritando estoy gritando viene a tu mamá si ya evalúa que lo compras lo compramos ya chao hijito ya te amo mucho ya chao chao yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con lo que ya tu mamá ya te la compramos ya ya hijito ya chao chao disculpen disculpen por ese un número hijo ya un número desconocido no era un familiar ya ella y qué bueno cinco nos quedamos con el cinco ya mira nos quedamos con el cinco pero entonces qué nos dice la teoría del hiper que no si sale en rojo o amarillo no pueden trabajar tiene que salir en verde y si es que sale en amarillo para que trabaje tiene que ser con supervisión permanente pero poner un supervisor por un trabajo oye tantos trabajos que hay en la mina o sea cuántos supervisores voy a contratar si la minería todos son trabajos de alto ruido casi entonces voy a contratar más supervisores que que no que toda la plana de staff no te pases ya entonces está acá ya salió en el cinco ya entonces algo tengo que hacer ya qué medidas de control de acuerdo al grafiquito para no subir el gráfico para arriba de los andamios qué debería yo de hacer a ver ahí aquí me ayudan cuál sería la medida de control para que no ocurra eso que se caiga pues ya para que no ocurra qué debería hacer a ver me ayudan a ver por ejemplo yo les ayudo en algo a ver el andamio se tiene a ver se tiene una cosa ya sencilla y fácil se tiene que poner cómo se llama eso cómo se llama eso que se pone acá así ahí está se tiene que poner el arnés gracias se tiene que poner el arnés se tiene que se tiene que en la pared se tiene que y ahí está la línea se tiene que ahí perforamos se tiene que anclar ese es el secreto se tiene que anclar también el arnés el perdón el andamio para que ahí esté amarrado se tiene que amarrar bien porque puede que cualquier cosita pase un sismo mira nadie sabe arequipo ustedes saben cada rato los sismos vienen se amargamos al místic el místico se sacude entonces mira ya anclamos se pone su buen arnés se pone su línea de vida que otra cosa más podemos hacer a ver bien amarrado el arnés como tío anclado bien amarrado bueno yo creo que ya pues está todo todo que favorable arnés bien preparada la gente buena capacitación también ojo antes me faltó eso poner considerar capacitación capacitación acá también pongo capacitación a ver no sé si por ahí me ayudan escribir en el chat también que otras cosas podemos poner ves ahí ya está se me está olvidando capacitación a todo el personal concientizarlo concientizarlo señores lo capacitamos ya que más se le motiva se le da todas las condiciones todos sus ahí está por acá por acá la nivelación del piso claro gracias hijo tenemos que llenar las tarjetas bien todas sus tarjetas de control tenemos que ver su freno también para para el andamio también tiene freno no hay unos andantes no rodantes o sea gracias todo eso ponemos gracias Diego Diego sí Diego gracias entonces mira con todas esas cosas que le vamos a poner y todo ya ya todo eso lo vamos a poner acá ya su buena capacitación y todo eso ya ahora vamos a ir ahora a la parte de arriba vamos ya acá ya vamos a regresar ya con todo eso que hemos dicho con todo eso ya ahora es común que ocurra la caída de las personas oye no pues papá ahí ya no va a ocurrir ya espera espera un poquito más abajo ya ha sucedido así con toda esa capacitación bien anclado bien buena línea de vida bien así ya no no ha sucedido tampoco podría suceder no no te pasa pues si no entonces dónde está dónde está la mejora que se ha hecho dónde está dónde se ha hecho la medida y control no podría suceder raro que suceda me parece raro que no no raro tampoco porque no le estamos dando espacio de nada por algo estamos aplicando seguridad estamos aplicando seguridad pero prácticamente imposible que suceda vendría a ser sí casi casi imposible porque si ya le estoy dando todas las condiciones pues papá no seas mal cómo va a ocurrir cómo va a ocurrir ya pues al menos que no sé venga un huracán aunque hoy día creo que estaba haciendo vientos huracanados por allá por la zona ya entonces yo creo que mira raro que suceda tampoco acá por acá si le veo prácticamente imposible ya ya le trazo para arriba ya ahora de ocurrir de ocurrir vamos a ver que si ocurre se tira o sea no se tira sino que se golpea todo el daño mira de ocurrir la caída la caída de ocurrir la caída perdón la caída no no que queda colgado sino de ocurrir la caída ya sería menor no pues te dije cuánto te dije 10 pisos temporal o si temporal 10 pisos no te pases podría ser permanente bueno permanente tal vez ya ya cruza el permanente ya quedamos con el 20 pero fatal o si es claro que son 10 pisos no que ocurre vamos a ver por eso digo de ocurrir la caída con arnés o sin arnés oye te va a matar pues hijo sí o no oye con arnés vas a rebotar vas a caer como el gato o sea caes con arnés y vas a caer como el gato te sacudes y sigues andando no te pases pues no ya va a ocurrir la fatalidad entonces cruzamos para acá también se cruza horizontal y permanente horizontal entonces te sale entre los valores 16 o 20 con qué valor me quedo papá con qué valor me quedo me ayudan mientras voy bajando me ayudan con qué valor me quedo 16 16 señores muchas gracias 16 me quedo con ese valor y ese 16 salió colorcito rojo colorcito amarillo colorcito verde sale en el riesgo bajo 16 miren 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 para los que no lo vieron ay caray ya ya 16 ahí está en el color verde riesgo bajo ya entonces voy acá voy acá y le pongo acá 16 y en las medidas de control cuando venga el supervisor ya le pones ahí ¿no? ¿cómo se llama? seguir al pie de la letra el procedimiento o sea ya le indicas le indicas tú le das indicaciones no estar subiendo y bajando o sea ya le indicas tú las cosas porque el trabajador a veces ya ¿y ves? cuando ya te sale y dice ahí el color verde bajo ya no necesitas ponerle supervisión permanente porque está clara la cosa ya está ya ya está todo anclado ya prácticamente imposible que es porque ya tendría que venir alguien desquiciado pues se agarra con la comba y le está dando con vasos abajo a la base para que se caigan pues ya algo así exagerando porque está bien pues está bien anclado está bien todo 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 entonces jovencitos señoritas y todos miren ese es el hiper el saber llenar esto la esencia de todo este curso es saber llenar esto de acá y cómo se llena voy a checarlo para que veas el formato que tú tienes que llenar tú tienes que saberlo llenar estos señores aquí aquí lo voy a poner ya ahí está solamente para que lo prese ya este formato papá tú lo tienes que llenar no yo tú lo tienes que llenar con tu gente tú le tienes que enseñar a tu gente cómo se llena este formato no es que acaso algún numerito y yo le pongo no 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 porque el hiper es un documento legal con esto si tú lo haces mal te vas adentro le estoy diciendo por acá voy a voy a mira miren cómo se ha metido en problemas cómo se ha metido en problemas esta empresa que solamente por ese tema a ver espera por ese tema se mete en el problema espérate cómo se llama la señorita que le estoy llevando este caso acá está por ese caso mira le están cobrando medio millón medio millón medio solamente porque el hiper no lo han hecho bien mira y por o sea por lo que te estoy enseñando eso no lo han hecho bien no lo han analizado bien y por esa situación le están le están como se llama le están poniendo una multa ahí acá creo que espérate tengo un día multa multa esta creo que multa multa quiero compartirte para que te des cuenta multa 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 quiero que se va más rápido más demorado acá está ahí cómo haré Ya está ahí. Miren, esto lo voy a tomar una cuestión. ¿No te das cuenta que es de Zoom? ¿No te das cuenta? No. Para que veas que no te estoy mintiendo. Y solamente porque no me han sabido saber manejar el cómo se ame el hiper, mira, ¿en qué consecuencias se ha llegado? Espérate, ¿dónde está? Acá me conto. Ahí en pie. En pie. Y aún un ratito acá nos va a compartir. Con el WhatsApp. Y acá. No se ve más grande. Quiero que sea grande. Hay que más, 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 más. Uy, ya. Más grande, más grande. Bueno, no, no. Jovencitos, logran apreciar, la verdad es que yo voy a poner mis lentes, pero logran apreciar. Hay cabeza, ahora sí veo. Logran apreciar, jovencitos, ahí lo que dice. Monto total de la multa. Mira, logran apreciar ahí lo que dice. Y mira, y acá dice Zunafil, para que vean que no le estoy mintiendo. Este es un cliente que tengo, que tenemos nosotros, porque nosotros somos de la asociación, pero van a asegurarse en el trabajo. Miren, miren, logran apreciar monto total de la multa propuesta. ¿Propuesta por quién? Por Zunafil, pues, señores. ¿Qué cuánto es? 508,668. Oye, papá, es medio millón. Medio millón. O sea, no es una, así nomás, cualquier cosa. Valor UBIT, 4,600 UBIT. Y bueno, no sé, pero me dejo. ¿Se aprecia, jovencitos? Dígame, por favor, no sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí, pero. Ya, gracias, papá, gracias, sí. Entonces, miren, miren, esto lo hemos bajado a este monto. Era ciento, era el doble. Lo hemos bajado al 50%. 508, a ver, por dos, es un millón 16,000, ¿no? Ya, ahí está, sí. 16,000, no, pero 600, 17,000 y picos, ve. 17,200, por ahí tanto. Ve. Lo hemos bajado, ya no lo podemos bajar más. Ya no lo podemos bajar más. Ya el, el gerente de acá está que nos, ya se imaginarán que nos dice con tal que lo bajemos. Oye, pero ya, pues te lo hemos bajado medio millón, pues no, no te pases. Entonces, ¿ves? Porque apelando, ¿en qué se basan, papá? Uy, ¿dónde están? Ay, ¿dónde eran? Uy, ya me he perdido. ¿Dónde eran los de nosotros? Uy, pero ya, ese es el problema. ¿Dónde estábamos? Uy, ¿y ahora cómo regreso? ¿Cuál era? Este creo que era. No, esta no era. ¿Y ahora? Se fue el lado. ¿Ese no estaba acá? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál era? Ah, acá, este creo que no. No, tampoco, pero presentación. Ah, ya, acá. No, ¿este era? Acá hay, ¿no? Acá hay, ¿no jóvenes? Sí, ¿no? Es lo que, este es nuestra clase, nuestra sesión, ¿no? Sí, sí, este es este, pero vamos a, vamos a agrandarlo ahí. Entonces, ¿todo por qué? Porque no, no hemos sabido, no hemos sabido tener este hiper. Este no lo hemos sabido llenar. Entonces, Zunafil se dio cuenta, detectó que este hiper no lo hemos sabido llenar bien. Y por lo tanto, de ahí se está llenando. ¿Por qué? Porque el hiper es un documento, es una herramienta de gestión. Eh, es un auditable, espérate, ¿cómo es? Auditable y, 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 ¿cómo es la palabra correcta? O sea que, ante la ley, tiene validez el hiper. O sea, lo que tú llenas acá, si tú lo has hecho mal y tienes un proceso, ya fuiste, pues te vas adentro. Así de frente, así de sencillo. Este es un, ah, ya, es un, es una herramienta de gestión auditable. Auditable legalmente, es auditable legalmente. O sea, el juez puede venir, pide eso y, y si ya lo hiciste mal, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya, pues, papá, no te han, no te has preparado, no te, miren, entonces vamos a regresar al otro. Uy, caramba, mira la hora, cómo se pasa rápido. Pero, si con esto me han entendido, ya, lo demás es letra, lo demás es letra, jóvenes. Si me entendiste, eso es, eso es la esencia de todo el curso. Esto es la esencia, miren, vamos a hacer aquí, eso, aunque acá ya se repite lo mismo, sino que está ya con análisis del hiper. ¿Dónde nos habíamos quedado? Espérate, por aquí. Por aquí creo que fue, ahí está, por aquí fue, por aquí fue, ahí está, ¿ves? Sí, ahí nos hemos quedado, ¿ves? Sí, eso es lo que yo estaba haciendo ya. Esto, papá, tú me entendiste esto de acá, este manejo, acá nos hemos quedado. Ahí vamos a avanzar rapidito. Ya, tú me has entendido este manejo, me quedo contento, papá. Y cualquier cosita, estoy para servirlos. Cualquier cosa, Daniel Santander choque. Más aún, de mis hermanos del sur, porque me identifico bastante. Y el sur es el que tiene que sacar al país adelante. Y lo único que nos queda, nos venimos de abajo, es esto, papá. Esto, esto, no engañes, no estaves al país. Tres principios de nuestros hermanos del pasado. Ama, Yuya, Amakeya y Ama, Sua. Y esto, nada más. Ya, papá, mira, mira, vamos a ver esto de acá. Acá, ya, cómo se maneja. Hemos visto el desprendimiento de roca. Acá hacen por un término ya, un tema, varios casos. Acá lo utilizas por el ruido. ¿Qué te ocasiona? Uno, la hipocusia, sí. Sí, la hipocusia, sí. Sí, te ocasiona eso. ¿Qué cosa? Te daña el ruido, te viene la sordera. La hipocusia. Ya, acá un choque de Begú y he visto, ¿saben qué? Bueno, al menos este es chiquito. He visto el, el tico minero. O sea, el camión minero, eso es grandazo. Se pasó a la 4x4. Lo pasó, ni siquiera se dio cuenta. Lo pasó como que si fuera una piedrita. Lo pasó así, entero. Y el operador del equipo pesado, el, del, del camión minero, ni siquiera lo pasó como una piedrita. No sé, ni cuenta se dio. Después ya por radio le han pasado la voz que ha chancado una 4x4. Y ¿saben cómo quedó? Todos los que estaban adentro de la 4x4 quedó como su casco. Todo quedó como un papel así, así. Ya se imaginarán cómo quedaron los cuerpos. Allá adentro habían dos topógrafos y el chofer. Dos topógrafos que se habían estacionado en la vía. Justo donde se había estacionado, la zona de estacionamiento del volquete, pero de retroceso. Retrocede, no lo vio porque se había estacionado. Ustedes saben que esos son semejantes equipos, ¿no? Y la camioneta chiquitito. No lo vio. ¿Cómo se va a estacionar ahí? Y los topógrafos leyendo ahí en el centro posterior. Y el chofer ahí no se dieron cuenta. Y los pasó. Los pasó. Este caso también. Acá este de casa. ¿Qué es? Control del rey. Es el proceso de toma de decisión. Ah, bueno, sí. La toma de decisión. La jerarquía. Ah, eso sí. La jerarquía. Primero se utiliza la eliminación, la sustitución, control de energía, señalización. Lo que nosotros hemos aplicado, ¿qué cosa? La sustitución y la eliminación, ¿sí? Control de energía. Entonces, hay ingeniería, perdón. Hay, ¿cómo se llama? Hay métodos. Control del riesgo, la eliminación. Si le eliminas, o sea, eliminas esto y pones algo, algo mucho mejor. Ese es eliminar. Eliminas. O sea, cambias uno por otro, lo eliminas. Le eliminas. Perdón, eliminación. Desapareces eso y ya lo pones el otro. Ya eliminación. El mismo nombre, Luis. Sustitución. Ya, bueno, estos son envases algo así. No, el otro es, ¿cómo se llama? Ya es sustituyendo ya el etiquetado. Ay, caramba. Etiquetado. Con otro tipo de sustitución de agentes que me ven. Otro tipo de presentación. O sea, donde nadie se puede equivocar. Control de ingeniería. Cambias. Haces cambios. A ver, voy a hablarle de netamente minería. Porque estoy de plata y metalúrgica. Te hablo netamente minería. ¿Sabes qué? El socavón. La vuelta, la vuelta, ¿no? A ver, sígueme acá en la pantalla, como te estoy diciendo. Tú sabes que el socavón es así. Ingresas y vas bajando, vas bajando, vas bajando ya. Sabes que una de las curvas es muy cerrada. Y ahí generalmente ocurren choques, accidentes, ¿sabes? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Abrir más la curva. Abrir más. Ese es ingeniería. Haces nuevos planos tú y ves cambios de ingeniería. Ya, ya grandas. Y eso ocurre. No hacerlo muy cerrado. Dar vuelta, es como dar vuelta en U. Ahí nomás. No, no. Tiene que ser bien. Que sea ancho, ¿no? Entonces, ahí estamos aplicando eso. Vamos acabando. Ay, papá, tal vez unos minutitos. Pero, papá, eso es en favor tuyo. Es en favor tuyo. Mira. Yo lo que quiero que aprenda. Control de ingeniería también. Mira, cambiamos. Ya no va el operador. Ah, no. ¿Por qué? Lo puede tapar. Este tal U lo tapa. Tú sabes que remotamente. Miren, remoto. De aquí nomás está operando el operador. Mira, de aquí ves. Eso es control de ingeniería. Estás aplicándolo. Ingeniería. Mira acá también para la perforación de los taladros. El Skyler. El Skyler es para el emprendimiento de roca. Esta roca no cae con, ¿cómo se llama? Con barretilla. No cae. Y además se salta. Entonces, traen un equipo que se llama Skyler. Skyler es como ese rompe pavimento. ¿Has visto? Es el bocat que rompe el pavimento. El minicargador ya. Pero este en este caso ya no es en el pavimento. Sino es un martillo. Es una punta. Pero arriba. Y pum, cae la plancha. Cae el banco. Este ya para hacer los taladros largos. Miren, perforados. Ya, pero todo es remoto. ¿Por qué? Porque esto se puede hundir. Esto acá se cae un planchón y lo mata. Entonces, de afuera. Mira, de lejos nomás. Ahí también se aplica. O sea, el hiper se aplica, papá, en todo. Control de ingeniería. Mira. Antes eran verticales. Ahora abanico. Agrandamos. Más ancho. Mira, más ancho. Más espacio. Entonces, hay para aplicar el hiper. Y en el hiper. Sí, pues más ancho. Otro diseño. El hiper nos permite hasta cuánto es el manejo del riesgo. El manejo del polvorín. Entonces, tú lo aplicas en todo. Ahora, por último, tenemos los EPP. Una de las maneras de controlar los riesgos es, por último, en jerarquía. Por último, vas a utilizar EPP. En los controles jerárquicos, el EPP viene a ser, a ver, a ver acá. El EPP viene a ser la última opción en jerarquía. Primero es eliminar. Luego sustituir. Control de ingeniería y la señalización. Ahora, por último EPP. Entonces, así sería. Primero elimina. Por último EPP, poquito. Por último porcentaje EPP. Todo se elimina. Elimina, sustituye. Cuando ya aplicas todo esto y no puedes, ya recién aplicas EPP. Ya, cuando usamos las medidas de control, sustituye. Miren, son los ejemplitos que estamos considerando. Desatamos rocas. Esto es del, a veces se repite, pero ya está con las medidas de control, ves. Utilizamos esto. Acá, como te decía, primero era sino. Y después ya que se hace el scalar, sostenimiento o sostenimiento perno. Lo que vemos, René o Diego, alguien dijo, no, sostenimiento. Dijo chocreteado, acá utilizamos, ves. Es lo mismo a lo anterior, sino que ahora ya con las medidas de control, ves. Con las medidas de control, los controles. Entonces, ya ahí ves. Tenemos la hipocursia también, ¿qué cosa? Utilizar la orejera, el tapón de oídos. O utilizar, como se llama, silenciadores también para los motores que hacen demasiado bulla. Acá, ante el choque. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Señalización. Señalización. O el, ¿cómo se llama? Trabajo la, ¿cómo se llama? Manejo la defensiva. No, trabajo la defensiva. Manejo la defensiva. Necesitos. O, lo voy a pedir, tal vez, unos minutitos más, ya. Es por, ya que es el hiperce. El hiperce, identificar, o sea, hasta identifica los peligros. Evalúa. Sí, la medida de control lo reduce, sí. Y, por último, el riesgo residual. Se llama la última columna que hemos visto con el riesgo residual. Por eso es el hiperce. Acá está, paso uno, dos, tres, cuatro y cinco. Yo, con mis palabras, con su participación, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, su participación. Eso es lo más importante. Esto es letra. Ustedes van a quedarse con este dispositivo. Con el otro, ya no. Ya quedó en ustedes. Si ustedes me entendieron, ya quedó en ustedes. La pirámide del hiper. Hay tres tipos de hiper. El hiper, nosotros hemos hablado y hemos profundizado. El primero es el hiper de línea base y el hiper continuo. Este hiper ya se reemplazó. Hoy en día viene a ser la tese. La tese, ya. El hiper de línea base es el que le dije. Que evalúa todos los riesgos, todos los riesgos, de todo, 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 toda la mina. Y el hiper básico, respuesta, proceso, ingreso, resultado, bueno, parte teórica. El hiper específico son para casos puntuales. Pero este hiper ya se reemplazó por el atese. Ya por el hiper continuo. Continuo. Es el que le hacemos continuo todos los días. En todas las actividades en minería se hace el continuo. Ese que hemos hecho, ese que le enseñó a llenar, ese es el que le haces. Ese es el que lo haces tú. Tú lo vas a hacer. Ya cuando hay esa jefatura, gerencia, ahí haces el hiper de línea base para todo. Ves, y acá está el continuo. Justo lo que hemos hecho nosotros, ya. A ver, papá. Ahí tal vez nosotros lo que hemos hecho. Ya, papá. Este te decía. Este es la esencia, papá. Ya. Esto es lo que tú tienes. Requisito legal del reglamento de seguridad. Sí, el reglamento lo dice. Por el artículo 88. Él lo dice. Y miren, y lo que les pasé. Ya no le quiero regresar acá. Espérate. Acá les pasé. Ya. Ahí, a ver, a ver, a ver. Ya. Acá. Ya. Esto por aquí hay una parte donde habla, que le habla del artículo tanto del hiper, del hiper C. Espérate. Decía el artículo 28, no me da. Modifica. Espérate. Ven, ven, ven. No cumplió implementar el adecuado procedimiento de trabajo seguro. No cumplió el examen de salud literal. La, eh, la vigilancia de salud conforme. No cumplió en realizar el adecuado. Y dije, ay, tapa, no me vas a dejar ya. Por favor. Digan un voluntario, por favor. A ver. Y yo lo he hecho de todo corazón a mis hermanos allá del sur del país. Estamos todos en Arequipa. Por favor. Quien te habla de acá de Lima, pero me identifico bastante. Por favor. Devuélveme esa forma que yo estoy haciendo. Devuélveme. Dame la lectura, por favor. Onde dice punto cinco. Un voluntario. Un voluntario. Acá donde dice cinco, cinco. Es el M. Papá. Por favor. A ver. Dame, varón. No sé, a ver, por favor. En voz alta. Dí. No cumplió. Un voluntario, por favor. No cumplió con realizar una adecuada identificación de peligro. Peligros, conforme se describen en el literal B del numeral 4.14 de los hechos constatados. Muchas gracias. No veo acá, pero no sé si será Diego o René, no sé, pero muchas gracias, papá de corazón. Mira, en pocas palabras, quiere decir, no cumplió con una adecuada identificación. No hizo el hiper, pues, con una adecuada identificación de peligros. ¿Y qué es la identificación? El hiper, pues. No te estoy mintiendo, papá. Mira, ahí está la multa. Y por ese tema es que lo están, le están, uf. Y ahí están los resultados. Ahí está la, mira, mira la multa. Medio, millón, ocho. O sea, no te estoy tratando de sorprender, hijo. O sea, no, no, acá no viene conmigo. Uy, ahora, ¿cómo regreso? ¿Cómo regresé? O sea, que ahora es de nuevo. Creo que lo redujo, ¿no? Ahí. Creo que era, ¿no? Ah, ya, pero acá, creo, por aquí era, ¿no? Este, acá, acá. Ya, acá. Entonces, ves, que todo es en base al hiper. El hiper no se ha cumplido. Este hiper continuo, no me lo has hecho bien. No me lo has hecho bien. Bueno, niveles de riesgo, riesgo residual. Riesgo residual es el último, el último que hemos hecho, ¿no? Y acá vemos, mira, ejemplitos. Ya hiper, mira, para todo se aplica hiper. Reconstrucción, minería, pesca, aduanera, vigilancia. O sea, en todo, planta, todo, todo. Mira, laboratorios. Acá es, ¿qué es? Este es industria pesquera, la industria en general. O sea, para todo. Para todo, cemento, no sé qué. Mira, para todo. De ahí trabajo de topografía, construcción. Para todo y por continuo, llenar el formato. El llenar el formato es lo que yo te he enseñado, pues, papá. Ese es el que te he enseñado. Y es el que debe de saber, mi papá. Debe de saberlo. Si no lo sabes, te van a multar. Mira, ahí te estoy formando. Te estoy enseñando de un cliente que tengo. No te muestro todo, ¿no? Ya, bueno, ya por interno te podría compartir más cositas. Ya, por eso te hago contacto. Pero mira, papá. Ahora, mira, en la parte eléctrica también. También. Tienes que saberlo llenar. Si no te vas adentro, hijo. Entiéndelo. Te vas adentro. Mira, acá está mal llenado. Así no se hace. Pues, papá, mira, ¿cómo vas a poner X? Te expliqué. No me cometas ese error. Muchos lo hacen. Oye, yo cuando llegué como auditor. Oye, ¿cómo iba a hacer esto? Le llamaba a su jefe de seguridad. ¿Y esto, señor? No, sí. ¿Cómo qué es esto, señor? ¿Qué es esto? Yo tengo que saber el valor. Esto yo lo puedo considerar como uno, dos. O como cinco. O como siete. ¿Qué valor es, señor? Yo quiero saber. Se quedan callados. Dígame, ¿qué valor es esto, señor? Ya hay una multa, otra multa, capacitación, al jefe de seguridad, capacitación. Es que no me puedes hacer esto, pues, hijo. Te estoy explicando. Ya te expliqué de dónde salen esos números, ¿no? Ya no me lo entendiste. Míreme. Ahí está. Así quedó, papá. Mira, así. Como una papilla. Así quedó un papel. Mira. Ustedes saben, mira, gente adentro. ¿Cómo quedaría el chofer ahí? Mira, mira, mira. Así queda, papá. No te miento. Así queda. Mira, mira, mira. Sí, hijo. Si te pasara todo videítos. Mira, mira, papá. Qué triste, ¿no? Una muerte así, ¿no? Tú te vas a trabajar. ¿Y qué le vas a decir a tu familia? La gerencia. ¿Qué le vas a decir? Se descuidó. No hizo el IPE. ¿Qué le vas a decir? Lo más triste es eso. Perder la vida. Y la familia. La consecuencia. Ve, acá por lo menos ahí quedó entero casi. Pero otros casos donde se ve. Y todo es aplicar el IPE. Acá, bueno, lo están aplicando papizo mojado. Ejemplitos. Lo que yo te decía, eso es lo que me tienes que dominar. Y el IPE se aplica a todo. Mira, lo le empieza. Ahora en el año pasado, cerrando el año ya con los últimos alcaldes. Ustedes saben que ha habido cambio de alcaldes para este año, ¿no? Con la alcaldía del anterior. Le hice evaluación para la municipalidad. No le puedo decir que es municipalidad. Y ahorita estoy coqueteando con la municipalidad de Yanaguara para implementar varias cositas. Por ejemplo, acá los señores de limpieza sufren robos, me dices. El perro viene, el guaguá, pa, les muerde. Vienen los ladrones. Vienen los carros, lo atropellan. Mira, varias cosas que nosotros detrás de esto no vemos. Lo único que sabemos. No limpia bien. Lo gritamos. Pero el señor se expone a muchas cosas. El sol, la radiación. A veces es fácil juzgar. Pero ponte sus zapatos. Bueno, la secretaria. Y bueno, ahí el IPE, señores, es importantísimo para todos. Para todo, todo, todo. Mira, señores de limpieza. También. El IPE se aplica en todo. Bueno, ahí tenemos las jerarquías. En oficina. Y ahí inspeccioné, pues, la municipalidad. He encontrado de todo. Al menos, a ver, acá no se ve. He encontrado por acá teteras. Ese es, ¿cómo se llama? Herbidor eléctrico. Otro por ahí. Ah, de todo se ven las oficinas. Las escaleras no tienen ese, ¿cómo se llama? De resbala antideslizante. No tiene. Tiene que también, si es de reflectiva. En caso de que se vaya la luna, que se vea, que se vea cada peldaño. Las cintas, ¿no? Entonces, varias cositas como esas. Bueno, etiquetado. También etiquetado. Uno viene, se lo toma, gaseosa, dice. La gaseosa de allá, ¿cómo se llama? La gaseosa de Arequipa. Caramba, tiene su nombre. Espérate, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, pero es más o menos oscurita, ¿sí, no? Ven, lo toma. Lo toma, ¿no? Ah, y este es el caso que me ha pasado, puede. El caso que estamos viendo es zonofil. Se tomaron el alcohol. No, pero esto ya lo han hecho como propósito. En oficinas, ve el comedor. El comedor adentro de la mina. Ve, así es. Y en todo se aplica el IPER. Este es en oficinas. Esto es en metal mecánica. Taller de mantenimiento. Taller, sí. Mira, acá está soldando. Acá está bien. Acá está el LPP, pero acá está el mandil, creo, ¿no? Sí, este es el de asbesto. Es un uniforme especial. Acá el señor sí no tiene, pero no lo tiene. Tiene la camisa, no sea. Hay cosas que hay que hablarlo con propiedad. Necesita el señor. Mira, está sin guante. ¿Qué es esto? Toda esta seguridad. No sé si me dejo entender o sea el seguridad. Miren, miren este bandido, hombre. Que lo hombre hará. Mira, vejazo. Pero lo hacen, lo hacen hasta en mina lo hacen. Ay, qué triste. Se ha visto casos, ¿sabes qué? Acá por lo menos ya ahí paró la máquina. Todo se lo llevó en la máquina. Se lo llevó medio cuerpo. ¿Sabes qué? Al final se veía dos piernitas. Nada más quedó. De toda la máquina, dos piernitas. Casi toda la máquina, el cuerpo lo había triturado. Así, acá aún así. Así lo trituró. Cosas tristes, se ven. Cosas tristes. Y bueno. ¿Por qué? Cosas, mira. Acá, por ejemplo, el señor. ¿Qué le falta? Su careta. Su careta. Y ahí debajo, sus lentes. Algo pasa. Ya, le cubre la careta y los lentes. Entonces, mira. A veces nos confiamos. Nos confiamos. A esto de Petro Perú. Este es un ejemplo. Este es un hiper de línea base. Por ejemplo, este es un hiper de línea base. ¿Ves? Modelos. De la matriz del hiper de línea base. Este es de línea base. El otro que yo les he enseñado a llenar. Este es del hiper continuo. Pero este es el de línea base. ¿Ya? Este es un ejemplo. Así se hace el de B. Así. Así. Matriz. Ahí está. Este de qué es. Sí, lo múltiplo de moqueo. ¿Ve? Matriz. No tiene peligro de valoración. Línea base. ¿Ves? Línea base. ¿Qué? Nuestro símbolo. No, no, no. Este es parecido. En otros es parecido con una cruz también. Ya, pero ve. Señores, estamos hablando de cosas reales. Donde lo. Hasta para ser este señor. Hasta para ser este hiper de línea. Tú lo principal tienes que saber. Hacer lo que te. Lo que te acabo de enseñar. Eso va para allá. Obligación legal. Artículo 32. El empleador debe exhibir el hiper en el cuadro visible. El reglamento del empleador debe efectuar el hiper en forma periódica. ¿Sí? Y una vez al año tiene que realizarlo. ¿Bien? Dice. El empleador actualiza, a veces actualiza la evaluación del riesgo. Una vez al año como mínimo. Una vez al año. ¿Sabes? Una vez al año. Actualización de la materia del hiper. ¿Sí? Tiene que ser mínimo cada año. Mínimo cada año. Ejercicio. Uy, acá cuántos peligros. Tienen que identificarme, señores. ¿Cuántos peligros hay? ¿Ve? ¿Ve? Lo hacemos. Tanto hay. Y hay para hacer. Y ahí tienen jovencitos. Tenemos para varias cositas. Bueno, jovencitos. Disculpenme, tal vez. Pero no, de mi parte no hay tanto inconveniente. Yo, a mí me encanta la seguridad. Yo me puedo pasar hasta las 10. A ver, yo estoy editando también otros, por ahí, otras cositas. ¿Cuándo ha sido? En esta semana. Si no es que la delegada me dice. Era hasta las 10 de la noche. 10 y 35 hemos acabado. Yo seguía. Porque también pongo pantalla completa. No veo la hora. Ya me tiene que avisar el delegado. Acá soy consciente, jovencitos. Es un día especial. No es cualquier día. Pero se valora el sacrificio de todos. Primeramente, antes de cortar. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, jóvenes, señoritas? ¿Alguna inquietud al respecto? ¿Alguna duda más que todo? Estamos acá para suplirlo. Yo lo que quiero es eso, señores. De corazón, entregar todo. A mí me encanta la seguridad. Me fascina. Me ensalza. Hasta me excita hablar de seguridad. Con eso les digo a todos. Me encanta, señores. Para mí la seguridad es una pasión. Estoy involucrado en la consultoría de no solamente seguridad, pero me encanta hablar de la seguridad. Como mi segunda carrera, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, contador, entiendo bastante lo que es la seguridad porque la seguridad es gestión y me lo da el grado de contador. Entiendo bastante lo que es gestión. Tenemos un bloqueo, un planeamiento, en diferentes temas. Que hoy en día, el profesional tiene que ser multifacético. Entramos en el área de medio ambiente. Y bueno, ustedes saben que seguridad va de la mano en el área de medio ambiente. Jovencitos, señoritas, ¿Alguna inquietud? Muchísimas gracias. Profesor, con respecto a la ATS, disculpe. Ya, ya, no, 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 señorita, díoslo ya con respecto a la ATS. ¿Y que había sido reemplazado? Mencionó. Sí, a ver, gracias, gracias. Mira, la verdad que no. ¿Usted es la señorita? ¿La señorita es? Paulina. Paulina, la voz. Te felicito, hija. Siente presente, sí, tu voz. Mira, hija, te felicito. Gracias por la pregunta. Me dan la oportunidad de poder llegar a usted. Mira. Antes había tres tipos de hiper. Hiper de línea base, hiper específico y el hiper continuo. El hiper de línea base, le he explicado el hiper continuo también. El hiper específico se hacía solo para trabajos, el nombre lo dice específicos. Ejemplo. El hiper continuo lo hacen todos los días, pero trabajos específicos es aquel. Mira, escucha, escucha. ¿Cuál es el trabajo? Los trabajos específicos. Por ejemplo, el operador de un escub. Me dijo entender cuándo es el escub, ¿no? Pues creo que estamos hablando en el rubro minero. Oye, de un cargador. De un ya. Si no me entiendes, de una catarpila. El operador de una catarpila. Va al mantenimiento de... Su mantenimiento de la catarpila. Va al taller. ¿Sabes qué? Se queda la catarpila tres días. Y el operador mañana. ¿Con qué va a trabajar? Pasado mañana. Y son tres días. ¿Qué no se va a quedar con la mano cruzada? Entonces, lo mandan de apoyo. Lo mandan... Ya, vaya a apoyar a la logística. Vaya a apoyar al almacén. Vaya a apoyar a la seguridad. Vaya a apoyar a las oficinas. Vaya... Lo están mandando a otro. Es algo específico. Son trabajos puntuales específicos. Ahí ya se... Es hiper específico. Pero, hoy en día ya ha sido reemplazado por el ATS. El ATS justamente para este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque para ese tipo de trabajos no hay procedimiento. No hay PEX. El ATS, bien claro. Y se hace para trabajos donde no haya PEX. Es que no se va a hacer PEX para cambios de actividades, pues. Eso es fortuito. Nadie sabe de que si tu equipo se queda un día, dos días, tres días, porque generalmente el equipo entra y de ahí nomás sale su mantenimiento. Y si ese equipo ya está programado para que se quede programado, para que se quede tres días, es porque ese trabajador ya lo está mandando a otra área. Y para que se vaya a otra área lo tienen que capacitar y no tienen que irse a trabajos de alto riesgo y haberse capacitado. Sino que estos, en estos casos, son fortuitos. Es algo específico. Es algo específico. Es algo que así no estaba planificado. Y eso se está cambiando por hoy en día, por el ATS. El ATS también es otra de las herramientas de gestión de base, gestión de base sólida para el sistema de gestión de seguridad. Hay herramientas como el PEX, el estándar, el hiper, la inspección de seguridad, el checklist, el ATS, el PETAR. Hay una gama. Jóvenes, me quedaría hasta en la zona. Me amanecería hablando del seguridad. Pero gracias, hija, como sea, Paulina, me estás permitiendo. Ahora, para ese tipo de trabajos así, o para todo tipo de trabajo donde no tenga PEX, se utiliza el ATS. ¿Ya? Mientras que en el rubro de la construcción, para todo utilizan ATS. Nosotros no. En la minería utilizamos para estos casos puntuales. Nada más. En la construcción utilizan puro ATS. No utilizan el hipertanto. En minería al revés. Nosotros utilizamos puro hiper. Y en la ATS en estos casos. No sé si...